En el tercer meetup de Milsoft Valencia y nada, de momento 27 personas en la sala y nada, agradecer a la gente que se ha venido, que lo ha estado difundiendo por redes y demás y al Valencia Tech Hub que siempre hace en difusión de los eventos de la zona de Valencia. Y bueno, vamos a arrancar hoy con José Ramón, que nos vas a hablar de GraphQL para beginner, podríamos decir, más o menos. Y te paso la palabra para que arranques con la presentación. José Ramón. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. Entonces, la idea de la sesión de hoy es hacerla, bueno, muy monográfica alrededor de lo que sería GraphQL. Entonces, vamos a empezar los primeros, creo que son los primeros 40 minutos, pues un poco hablando de GraphQL en general, o sea, no asociado a ningún vendor concreto, ¿vale? Entonces, un segundillo. Vale. Bueno, antes de nada, pues presentarme. Bueno, como decía, José Ramón Huerga. Soy Milsoft Ambassador, pero también trabajo en Cognizant como arquitecto. Tengo, bueno, todas las certificaciones. Si no me caduca la primera dentro de poco que la tengo que renovar. Y bueno, pues nada, ¿no? Cognizant, pues los que no lo conozcáis, pues es lo que se conoce como un Global System Integrator, ¿no? Es una empresa, pues muy grande. O sea, tiene ya casi 300.000 empleados, una auténtica barbaridad. Y bueno, pues digamos que empezaron muy, muy, muy prontito, mucho antes que yo en realidad, ¿no? A trabajar con Mule, ¿no? O sea, es donde están todos los expertos en Mule 3 e incluso en Mule 2, ¿no? O sea, es gente que lleva muchísimo trabajando, muchísimo tiempo trabajando con temas de Mule. Entonces, en la charla de hoy lo que vamos a hacer es introducir GraphQL. Vamos a hablar un poquito de la historia, muy rápido. ¿Por qué GraphQL? Y luego ya un par de temas, pues sobre todo lo que es el tema de los esquemas, que es muy importante. La paginación, porque os vais a encontrar con muchísimas APIs en GraphQL que, bueno, que utilizan paginación. Y la verdad es que si no te lo explican antes, pues es un poquito confuso, ¿no? Y luego ya vamos a hablar también de otro tema que se está poniendo muy de moda últimamente, que es la parte de federación, ¿vale? Entonces, voy a intentar intercalar slides, pues puramente informativas, con unas cuantas pruebas o parte un poquito más de práctica o de demo, utilizando unas cuantas APIs, GraphQL que hay por ahí, ¿no? Bueno, lo primero, ¿por qué GraphQL, no? Bueno, llevamos mucho tiempo trabajando con SOAD, REX, pues está súper impuesto, ¿no? Y, bueno, pues mucha gente se puede preguntar, pues, ¿por qué de repente ahora la industria se inventa, pues, un nuevo estándar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que ha surgido porque, bueno, pues la verdad es que se hacía falta una plataforma, un protocolo, que permitiera hacer queries de una manera un poquito más ágil, ¿no? Entonces, vais a ver, y lo vais a ver mucho durante los siguientes minutos, como realmente con GraphQL, pues, es muy sencillo interrogar varias APIs y conseguir distintos datos, distintos campos de distintas entidades, ¿no? Vais a ver que es muy sencillo. A pesar del nombre, bueno, pues, tampoco es que estén hablando de algo que sea puramente grafos, tampoco es que por debajo sea específicamente una base de datos. Vais a ver que se trata más bien de un motor que es capaz de traducir una petición en GraphQL y la convertirá, pues, seguramente en varias llamadas a APIs REST convencionales, ¿no? Más o menos, ¿vale? La idea es que, y esto es también muy importante, a diferencia de lo que venimos haciendo habitualmente con REST, sobre todo con lo que llamamos las APIs de experiencia o el backend for frontend, aquí la verdad es que hay muchísima flexibilidad a la hora de que quien quiere consumir una API, en este caso una API GraphQL, elija exactamente qué tipo de campos quiere recibir. Con lo cual, en teoría, pues, esto lo que va a hacer es bajar bastante el ancho de banda, ¿no? Que necesitarías, pues, para consumir una API y, además, sobre todo, va a reducir mucho el número de saltos que tienes que hacer para consumir varias fuentes. Hay un tema que es un poquito polémico porque, bueno, no todo el mundo se lo cree, ¿no? Que es que GraphQL, pues, a diferencia de REST, que siempre estamos con la versión 1, la 1.1, la 2, aquí en GraphQL lo que te dicen los gurús es que tiene que ser versionless. O sea, es decir, que no tiene que tener versión. Tú sacas la versión 1 y estás durante 10 años con la versión 1, ¿no? Entonces, bueno, esto en realidad ya digo que es muy discutible porque, bueno, dicen que se puede hacer todo esto, pues, jugando mucho con, marcando cosas como deprecadas o sencillamente añadiendo cambios que sean retrocompatibles, ¿no? Y, bueno, en realidad eso también lo puedes hacer con API REST y no nos ha evitado tener que tener varias versiones, ¿no? Pero, bueno, simplemente que sepáis que es un tema que se habla mucho, ¿no? Y luego algo también que es muy relevante es que, bueno, pues, tiene tipos y, además, son tipos que te van a obligar a que los cumplas, ¿no? Y, de hecho, dada una query es muy fácil saber si lo que está llegando es sintácticamente correcto o no. A diferencia de una API REST tradicional que tú la mandas con el postman y ya está, ¿no? O sea, si tiene que dar un error porque debajo la fecha no es una fecha, pues, seguramente el error se lo va a comer el microservicio, ¿no? Entonces, aquí, sin embargo, pues, se supone que el motor es capaz de detectarlo, ¿vale? Un poco la historia, ¿no? De dónde viene esto, pues, lo inventaron los amigos de Facebook, ¿no? Hace ya casi la friolera de 10 años. Sobre todo lo que querían era que el muro, todo lo que son las actualizaciones, pues, se generara de una manera muy rápida, aunque tuvieras que conectarte a la base de datos de post, a la base de datos de vídeos, a la base de datos de fotos, lo que fuera, ¿no? Entonces, un poco inventaron esto, pues, para que fuera muy sencillo hacer aplicaciones móviles rápidas que consultarán tu muro. Al cabo de tres años se dieron cuenta de que, bueno, que tenía bastante buena pinta y que se podía sacar en plan open source, cosa que hicieron. También al cabo de unos cuantos años, bueno, pues, también se dieron cuenta de que venía muy bien tener una especie de lenguaje independiente donde tú podías definir todo lo que son las estructuras, los tipos, ¿no? Que esto es un poco lo que vamos a ver en la presentación de hoy, ¿vale? Luego ya se metió un poco dentro de lo que es la fundación de Linus, lo cual ayuda a que sea bastante más independiente. Hace un par de años se empezó a trabajar en el tema de las federaciones, que lo vamos a intentar ver al final, que, bueno, ahora mismo es parte de Apolo, que es uno de los, bueno, uno de los vendors que antes se subió al carro de GraphQL, pero, bueno, seguramente sea algo que adopten todos los demás, ¿no? Y, bueno, si habéis estado, ¿no?, en el Connect de la semana pasada, pues, ya sabéis, ¿no?, que MuleShop, pues, ha sacado hace bien poquito una implementación que, bueno, pues, Gonzalo os va a contar dentro de un ratito, ¿vale? Vale, entonces, un poco por qué GraphQL, ¿no? Bueno, algunos de los argumentos hace un momento, lo que veis a la izquierda sería una, digamos, la manera habitual en la que estamos programando, pues, una, en este caso, Apis, que vamos a consumir, por ejemplo, en este caso, desde una aplicación móvil, ¿no? Entonces, en el caso de Mule, sabéis que se habla muchísimo de lo que son la capa de Apis de experiencia. En el resto de industria, muchas veces otras personas prefieren llamarlo BFF, Backend for Frontend, pero, bueno, es básicamente lo mismo. Pero, bueno, al final lo que acabas teniendo es que, bueno, que depende de cómo desarrolles o no esa Api de experiencia, pues, vas a conseguir no tener demasiados saltos a la hora de presentar, por ejemplo, pues, una página en un móvil, en una aplicación, una aplicación SPA, ¿no? En cualquier caso, al final, lo que acabas viendo es que cuando tú tienes varias Apis que necesitas para una aplicación, pues, si no haces nada, lo que básicamente te vas a acabar encontrando es que tengas que hacer demasiadas llamadas solamente para construir una página, ¿no? Entonces, este es un poco el motivo por el que siempre proponemos o recomendamos que se hagan Apis de experiencia, ¿no? Pues, para mejorar el rendimiento. ¿Qué ocurre? Que, claro, que al final esa capa de Apis BFF o de experiencia, pues, ahora mismo tampoco es que haya ningún estándar para hacerlo. O sea, tú lo que haces es que a lo mejor creas un par de endpoints simplificados que por debajo hacen orquestaciones, pero realmente te vas a otro proyecto, te vas a otro cliente y ese BFF o esa Apis de experiencia, pues, va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, este es un poco uno de los motivos por el que ha aparecido GraphQL, porque lo que estás haciendo es de una manera totalmente uniforme y predecible especificar cómo tiene que ser este lenguaje de queries, ¿no? De tal manera que normalmente, y lo vais a ver también hoy, trabajas con una API GraphQL, te vas a trabajar con otra al lado y te vas a encontrar como que muchísimos de los conceptos son exactamente los mismos, ¿no? Con lo cual, sí que están consiguiendo que sea bastante uniforme, ¿vale? Y además de todo esto, pues, como buena API de experiencia o BFF, pues, también te está limitando el consumo de red, porque al final con una sola llamada estás desencadenando por debajo, pues, a lo mejor la orquestación de 10, 15 o 20 llamadas, ¿vale? Bueno, ¿cómo se trabajaría con GraphQL? De una manera, digamos, bueno, pues, simplificada, ¿no? Luego la realidad, pues, evidentemente es mucho más complicada, ¿no? Bueno, lo primero es normalmente definir un esquema, ¿vale? Lo vamos a ir viendo durante... En este caso lo que tenemos, como veis a la izquierda, es simplemente un esquema minimalista donde nos hemos inventado un tipo de dato que se llama país con un campo, en este caso es el nombre del país, y debajo definimos que solo soportamos una posible query, que es consultar los países. Entonces, después de haber definido el esquema, aunque como digo, ¿no? En el mundo real hay que hacer unas cuantas cosas por debajo, pero, bueno, lo normal es que después ya te puedas escribir una query, que es la que te vas a llevar a tu SPA o a tu aplicación en Android o en iOS, ¿no? Y a partir de ahí, cuando esto se lo lances a un motor de GraphQL, lo que va a hacer va a ser que va a procesar la salida y te va a dar, en este caso, un único payload, en este caso un mensaje JSON con toda la información. Aquí nos cargamos un poco los conceptos RESTful, ¿no? De que si es una query tiene que ser con un GET. Aquí la verdad es que en GraphQL va totalmente por libre, todo va con POS, ¿vale? Y, bueno, y lo que es la parte está también bastante uniformizada. O sea, no antes siempre vamos a encontrar con que todo cuelga de data, ¿vale? Vale, entonces, algo que yo creo que resulta muy interesante cuando te acercas a todo este mundo de GraphQL es que hay muchísimas APIs públicas que son, bueno, pues bastante útiles para empezar a jugar con todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en este caso he recopilado 3 o 4, ¿no? Que he visto que eran interesantes y que además están vivas, ¿no? Porque muchas veces alguien hace una API GraphQL, la publica en Heroku, por ejemplo, o lo que sea, y, bueno, luego se olvida de ella y ese endpoint pues acaba muriendo, ¿no? Entonces, en realidad todos estos que estáis viendo aquí, pues ahora mismo son APIs que están vivas, ¿no? Una es, por ejemplo, una base de datos relacionada con películas de Star Wars, que todos los que tengáis alguna idea de GraphQL, pues seguramente ya os lo habréis encontrado previamente. Luego otra API también muy sencillita, en este caso esta es muy básica, que habla de países, de continentes. Otra que es una base de datos de música, donde le puedes pedir cualquier artista y te va a decir qué canciones tiene, qué discos. Y otra que es una base de datos de películas, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacer un poco, seguir estos ejemplos un poco alternando estas APIs, ¿vale? Y también los voy poniendo en el chat, pues para que un poco vosotros mismos, ¿no? Pues podáis, si os apetece, pues seguirlo, ¿no? Entonces, para empezar vamos a ver un poco la de Star Wars, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, un segundito, vale. Voy a abrir un navegador. Un segundo, que estoy aquí con los dos monitores, es un poco lioso. Vale, entonces, lo que, un poco para que veáis la potencia de GraphQL, lo que vamos a hacer va a ser ver lo que sería una API, en este caso, de Star Wars. Pero, antes de eso, vamos a ver la API REST tradicional de toda la vida que existía previamente, ¿vale? Entonces, esto que estáis viendo aquí sería la API de Star Wars, pero esta es la API REST, ¿vale? Entonces, los que ya lleváis un tiempo trabajando con APIs, pues os vais a encontrar que, bueno, pues que es algo muy sencillito, ¿no? Es la típica API o APIs, que tampoco sabemos por debajo lo que tiene, en el que lo que hay son varios recursos, ¿vale? Entonces, en este caso tiene el recurso de people, o sea, de, digamos que los actores, ¿no? O los personajes, más bien. Las películas de Star Wars, pues nada, ¿no? Las naves que van saliendo, ¿no? Entonces, esto, digamos que sería un API REST convencional, ¿no? Entonces, tengo por aquí el postman, que lo tenía por aquí ya preparado. Y, bueno, pues nada, pues como cualquier API REST, que además en este caso es totalmente pública, no lleva ni seguridad ni nada, pues tú puedes invocarla, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos es que llamamos a, dentro del API de Star Wars, en este caso, pues al recurso o al API de planetas. Y, bueno, pues si le pedimos que nos devuelva cuál es el planeta número uno, pues como veis aquí abajo, pues nos devuelve el clásico JSON, ¿no? Pues en este caso con Tatooine, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo, ¿no? O sea, por debajo, como habéis visto antes, tiene mil cosas, ¿no? Que si naves, lo que sea. Entonces, en este caso, decimos, venga, pues dame el personaje número uno, ¿no? Pues en este caso, es una llamada REST convencional. Y te dice, pues mira, pues el personaje número uno es Luke Skywalker, ¿vale? Entonces, esto digamos que sería antes de que aparecía GraphQL, ¿no? O sea, tenemos que trabajar con una base de datos, en este caso de Star Wars, pues utilizaríamos esto, ¿no? Una API REST. Entonces, ¿qué ocurre? Que como habéis visto, si yo quiero sacar, por ejemplo, pues información de Tatooine e información de Luke, pues ya tengo que hacer dos llamadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve todo esto con el mundo GraphQL? Bueno, pues si nos vamos en este caso al esquema de Star Wars, que aquellos que no lo sepáis desde hace ya un par de años, Postman soporta GraphQL, entonces, bueno, pues aquí lo que puedes hacer es definirte un esquema, pues hablando, ¿no? Pues en este caso de películas, de planetas, de lo que sea, ¿no? Entonces, esto está aquí y a partir de ahí lo puedes utilizar para hacer llamadas, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues por ejemplo, podríamos lanzar una llamada, pues por ejemplo, pues para sacar, en este caso, pues información sobre los planetas que hay, ¿vale? Entonces, voy a borrar lo que tengo aquí para que veáis un poco cómo se construye. Aquí la verdad es que una de las ventajas también de GraphQL es que la documentación va, digamos, autoembebida, con lo cual se juega mucho con el autocomplete, ¿no? O sea, si pulso control espacio, pues como si fuera un poco rollo Eclipse, ¿no? Pues te va diciendo qué funciones puedes ejecutar, ¿no? Entonces, voy a elegir en este caso el esquema de Star Wars. Le digo, por ejemplo, que quiero que me saque, pues en este caso, todos los planetas, ¿vale? Y ahora, esta sintaxis que vais a ver ahora es un poco fea porque, bueno, todo esto de los itch y todo esto de los nodes, pues la verdad es que es un poquito feo. Lo vamos a intentar verlo un poquito más adelante, pero es el sistema que tienen estándar para paginar y también para establecer relaciones, ¿vale? Entonces, ya digo, esto, la verdad es que os va a parecer un poco raro, ¿no? Porque, joder, ¿qué es esto de los itch y de los nodes? Pero ya digo, dentro de un momentito lo vamos a ver, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es decirle que nos dé, en este caso, todos los planetas, ¿vale? Lo vamos a ver aquí debajo. Voy a hacerlo un poco más grande que no se ve bien, ¿vale? Y además de eso, le voy a decir que me dé, por ejemplo, pues lo que sería el nombre, ¿no? Entonces, lo lanzo. Y ahora lo que me está diciendo es, pues que en este caso tenemos un planeta que está twin, que tiene este ID. Alderaan, que tiene este otro ID, etcétera, ¿no? Entonces, ¿con todo esto qué podemos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, lo que podemos hacer es lanzar otra query distinta buscando, por ejemplo, pues a lo mejor los habitantes de Tatooine, ¿no? Entonces, vamos a guardarnos el ID que nos va a hacer falta, ¿vale? Y básicamente lo que hacemos es lanzar otra query nueva en el que lo que vamos a decir va a ser, en este caso, que nos busque sobre la base de datos de planetas, igual que antes. Lo que pasa es que en lugar de decirle que nos dé todos los planetas, le vamos a poder decir que nos saque un planeta en concreto. Que en este caso sería el de Tatooine, ¿no? Entonces, para esto lo que hacemos es que le pasamos el ID que hemos capturado hace un momentito, ¿vale? Y de nuevo, pues, lo que hacemos es que sacamos el nombre de planeta y nos vamos a empezar a jugar con las relaciones. Entonces, esto de las relaciones podríamos decir que es un poco como los joins en el mundo del SQL, pero aplicado en este caso a GraphQL, ¿vale? Entonces, de nuevo, otra vez esta sintaxis tan fea, ¿no? De los itch y de los nodes, ¿no? Pero lo que estamos haciendo con esto al final es decir, bueno, pues, para este planeta y sabiendo que vive dentro una serie de personas, lo que vamos a hacer es sacar su nombre o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí veis que podemos sacar, la verdad es que, bueno, estaba cierto, pues, la verdad es que quien lo haya hecho, pues, con perdón, pues, también muy friki, ¿no? Porque te ha metido hasta el color de los ojos, te ha metido, pues, yo que sé, el sexo de la persona, lo que sea, ¿no? Bueno, hasta el color del pelo, ¿no? Entonces, bueno, si esto lo lanzamos, ¿vale? Pues, lo que va a acabar haciendo es que nos va a decir, bueno, pues, entonces, te saco lo que sé de Tatooine o más bien lo que me has pedido y ahora, ¿qué gente vive en Tatooine? Pues, look, que tiene, en este caso, los ojos rojos, perdón, azules, C3PO, bla, 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 ¿vale? O sea, entonces, lo que ha hecho por debajo todo esto es, sencillamente, hacer un poco la magia, ¿no? De desencadenar las distintas llamadas a los subrecursos, ¿vale? Entonces, en realidad vais a ver que de magia no tiene nada, ¿no? O sea, al final lo que hay es, pues, digamos, otra serie de otros lenguajes que hay por debajo, otras operaciones en que tú puedes, de alguna manera, definir cuáles van a ser los joins, ¿no? ¿Vale? Pero, bueno, al final, como veis, pues, de cara al consumidor, pues, es bastante conveniente, ¿no? Y se utiliza, pues, bastante bien, ¿no? Vale, seguimos. Entonces, ¿qué tipo de cosas puedes hacer con GraphQL? Bueno, pues, una básica que es la que hemos visto hace un momentito, ¿no? Que es lanzar una query, ¿no? En este caso, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Le estamos diciendo, devuelveme todos los héroes, ¿no? Y, bueno, pues, cuando lanzas la query, como hemos visto hace un momentito, te saca un resultado. Pero, GraphQL también lo podemos utilizar para hacer inserts, para hacer delays, ¿vale? Entonces, en este caso, el nombre que le han buscado es un poco extraño, ¿no? Porque es mutations, pero, básicamente, bueno, pues, quedados con acopla, ¿no? De que un mutation es, básicamente, una operación que lanzas, que en este caso es de escritura, ¿no? Y luego también tiene otra capacidad bastante interesante, que es, utilizando WebSockets, tú lo que puedes hacer es lanzar una especie como de listen o de operación asíncrona, ¿no? Donde tú le dices, básicamente, pues, que, bueno, que quieres que te notifique en caso de que se produzca una actualización en un esquema, ¿no? Entonces, en este caso, cuando lanzas el subscription, lo que hace es que se queda bloqueado hasta que el backend, en este caso el motor de GraphQL, se da cuenta de que hay un nuevo campo adicional y lo que hace es que te devuelve la información, ¿vale? Vale, entonces, un poco lo hemos ido viendo, ¿no? Pero un poquito en plan más gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en todo esto? Bueno, pues, al final, lo que acabamos teniendo, como veis a la derecha del todo, es un conjunto de APIs, en este caso, APIs REST tradicionales, ¿vale? Y lo que colocamos en medio es un motor de GraphQL, ¿vale? Entonces, dentro de ese motor de GraphQL vamos a tener los esquemas, que los vamos a ver en breve, resolvers, que, bueno, esto quizá es muy específico de Apolo, pero, bueno, en general cualquier motor de GraphQL va a tener que tener algo similar y luego una consola que vamos a ver luego en un ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente, cuando hacemos una aplicación móvil, lo que vamos a hacer es desencadenar vía POS, pues, una query, la que sea, esto le va a llegar al motor de GraphQL y lo que va a hacer va a ser que lo va a interpretar, va a decidir a qué backend se tiene que conectar y la respuesta, pues, te la formatea, ¿no? Y te la devuelve dentro de un mensaje JSON, ¿no? O sea, esto digamos que es un poco lo que, es en realidad lo que hemos visto hace un momentito en el ejemplo de Star Wars. Si hacemos un zoom en lo que hay dentro de una query, como, por ejemplo, lo que hemos lanzado antes para buscar los planetas o para buscar los habitantes de Tatooine, pues, bueno, al final lo que veis es un poco esta estructura, ¿no? Donde lo que tenemos es, primero, una operación. Esto, por cierto, no es magia, o sea, no es como SQL que tú le das, tienes tablas, tienes campos y prácticamente, bueno, tú te puedes inventar cualquier tabla con cualquier otra y los joints te los va a hacer automáticamente. Aquí no es tan fácil, o sea, aquí sí que tienes que hacer alguna cosita un poquito más manual. Pero, bueno, básicamente lo que le dices es qué operación quieres que te resuelva, le pasas parámetros, por ejemplo, antes hemos visto cómo le estábamos pasando parámetros, pues, para buscar el ID del planeta y luego ya juegas con campos, con entidades, con campos a su vez dentro de entidades hija, etcétera, ¿no? Esto, como habéis visto, pues, es muy flexible porque te puedes dedicar a subir y bajar los campos o a borrarlos y no tienes que crear una API nueva. Eso es un poco lo que yo creo que es uno de los puntos a favor, ¿no?, de la flexibilidad de GraphQL, ¿vale? Vale. Esquemas, ¿no? Bueno, pues, al final, para que realmente estas APIs de GraphQL tú puedas indicar exactamente qué operaciones tienen, qué campos, pues, lo que tienes que hacer es utilizar, pues, en este caso, un lenguaje de esquema que te proporciona GraphQL, ¿vale? O sea, entonces, lo vamos a ir viendo en los siguientes slides, pero, vamos, puedes definir tipos, puedes asignar cómo quieres que sean los campos, si quieres que sean obligatorios o que sea una lista, puedes meter unions, puedes definir interfaces, definir cómo son los campos de búsqueda, meter numeraciones, ¿vale? Entonces, os voy a pasar por aquí, por si lo queréis ver, pues, un ejemplo, ¿no?, de un esquema real. En este caso es un esquema bastante simplificado, ¿no?, que es, en este caso, pues, como os decía, ¿no?, la API de países y de continentes, ¿no? Entonces, antes hemos estado con la de Postman, que era un poquito más... Con la de Star Wars, perdón, que era un poquito más complicada, vais a ver que la de países y continentes, pues, es muy, muy sencilla, ¿no? Aún así, si, bueno, si entráis en ese enlace, vais a llegar a una especie de consola, ¿no?, que te permite lanzar operaciones. Si pincháis en Docs, lo que está haciendo es que al más puro estilo de OpenAPI, ¿no?, te intenta formatear un poco, pues, las operaciones, pero siempre lo puedes ver en formato bajo nivel, ¿no? En este caso sería el esquema, ¿no? Entonces, si vemos un poco este esquema, pues, vais a ver que se define en directivas, que se define en numeraciones, que vamos a ver, tipos, también, en este caso, pues, input fields, más tipos, ¿vale?, alguno más, y luego ya todo lo que son las queries que soportamos, ¿no?, en este caso, ¿no? ¿Vale? Entonces, seguimos, un segundito. Vale, entonces, bueno, lo primero que puedes hacer con, en este caso, con los esquemas, es utilizar los tipos básicos que trae, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este caso, lo que vemos es que, pues, podemos definir cosas como strings, enteros, en este caso, bueno, floods también, booleanos, un tipo especial que sería el ID, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, pues, veis ahí, pues, unos cuantos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos lanzando una query, nos está devolviendo, en este caso, películas, y, bueno, pues, veis la fecha de, la fecha de, ¿no?, de publicación de la película, ¿no?, si es de adultos, lo que sea, bueno, pues, ahí veis distintos ejemplos de tipos de campos, ¿no? También es posible definir lo que serían, digamos, escalares a medida, ¿no? Que, básicamente, lo que haces es que luego tú, en tu implementación, le puedes decir, pues, mira, pues, esto yo lo voy a tratar por debajo como un string, ¿no?, por ejemplo. Luego están los tipos y los interfaces, ¿vale? Entonces, un interface, pues, se parece mucho, pues, en el mundo de la programación orientada a objetos, pues, a, bueno, pues, en este caso, pues, a la típica clase abstracta, ¿no?, donde dices, pues, qué tipo de campos, pues, tienen que aparecer y luego lo que haces es que sobre ese, pues, implementas ya tus tipos, ¿no? Entonces, la característica de todo esto es que como todos descienden, ¿no?, o implementan Node, pues, por debajo todos tienen el campo ID, ¿vale? Algo que también es útil es que tú puedes indicar para cada uno de los atributos, pues, ciertos valores, ¿no? Puedes decirle, pues, o más bien condiciones, ¿no? Entonces, le puedes decir que un atributo sea, no pueda ser nulo, tenga que estar siempre ahí, o que en realidad algo no sea un elemento simple, sino que sea una lista y luego también, pues, lo puedes combinar, ¿no? Puedes decir que sea una lista y que sea obligatoria o no. Entonces, aquí vemos un ejemplo, en este caso sobre el tipo película, donde veis, por ejemplo, pues, que homepage es de tipo URL, pero puede ser, o sea, puede ser nul, ¿no? O sea, porque no acaba con un símbolo de exclamación, ¿no? Cuando acaba con un símbolo de exclamación, como es el caso de ID, pues, es obligatorio y siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y, por ejemplo, veis, pues, que en títulos alternativos, pues, es un array, ¿no? Viene entre corchetes y, además, tiene que estar ahí por obligación porque lleva el símbolo de exclamación, ¿no? E incluso por dentro el campo tiene que estar y tiene, además, que no estar vacío, ¿no? Que es un poco, por eso se ponen lo que son las dobles exclamaciones, ¿vale? Entonces, todo esto que estoy contando enlaza con lo que os decía al principio de que GraphQL, pues, digamos que, digamos que define tipos y que, bueno, pues, como dice en inglés, es strongly tight, ¿no? Es decir, que, realmente, con toda esta información, como estáis viendo, el motor de GraphQL sabría decir si lo que te está llegando, pues, es válido o no en función de este esquema, ¿vale? Vale. Otro tema que también es un poquito, digamos, más oscuro hasta que te haces con él son los input types. Tú puedes decir que una operación tenga ciertos parámetros, pero, además de todo eso, lo que puedes hacer también es decirle, pues, que ese tipo, que esos input types los puedes definir de manera separada, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para lo que sería la API de países, pues, lo que estamos haciendo es utilizar, pues, un input type para todo lo que sería la parte del filtrado, ¿vale? Entonces, de hecho, os voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Entonces, bueno, lo teníamos aquí, pero lo borro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la base de datos de, en este caso, la API de country, ¿vale? Pues, como veis, si lo lanzo, un segundillo, le voy a decir que me saque cualquier dato. Hombre. Vale. Entonces, lo que está haciendo, como veis, es que me está sacando todos los países, ¿vale? O sea, le da igual el continente. Entonces, ¿cómo puedo utilizar el tema de los input types? Pues, para filtrar como dato de entrada. Entonces, lo que hago es que le pongo unos paréntesis y utilizo el filtro que está definido. En este caso, se llama precisamente filter, ¿vale? Este caso, además, vais a ver que es un poquito oscuro, porque lo que estás haciendo es que le puedes decir, pues, qué continente quieres que te muestre, pero en lugar de directamente ponerle, pues, que el continente sea, pues, el que sea África o lo que toque, lo que han hecho es que se han, bueno, se han inventado aquí una sintaxis, pues, para que le puedas decir si es igual, si no es igual, si es menor, lo que sea, ¿no? En este caso, lo que le hace va a ser decirle, siguiendo su sintaxis, que me saque todos los países que, en este caso, pertenecen a África, ¿vale? Entonces, cuando esto lanzo, como veis, ha cambiado la lista y ahora exactamente está sacando los países africanos, ¿no? Entonces, todo esto lo estamos haciendo con los input types, que si tenéis curiosidad, pues, estarían aquí definidos a la derecha, ¿no? Entonces, aquí vais viendo alguno de ellos, ¿vale? Y, básicamente, lo que le está diciendo es elegir o forzarle a que te meta a ciertos campos, como, por ejemplo, en este caso, el continente, ¿vale? Vale. Seguimos. Otra estructura también bastante habitual es el de los juniors, ¿vale? Entonces, en el caso de los juniors, tú lo que le estás diciendo es que un dato en concreto es la unión de dos tipos. Entonces, por ejemplo, en este caso, para una base de datos de películas, le decimos, pues, que hay un union que sea una película o un show de televisión, con lo cual lo que hacemos es que definimos el tipo movie, el tipo TV show, y luego, en este caso, pues, en person, lo que hacemos es que le decimos que un actor es famoso o por una película o por un show de televisión, ¿vale? Entonces, de esa manera, lo que estamos consiguiendo es que, bueno, pues, ser muy flexibles, ¿no? Podemos decirle que, en este caso, pues, una persona, pues, puede tener datos o bien de películas o bien de shows de TV, ¿no? El problema es que, la verdad es que, bueno, la sintaxis luego para buscar, pues, tampoco es que sea muy, digamos, muy intuitiva, ¿no? Se han inventado este rollo de poner tres puntitos, ¿no? Donde lo que estás haciendo es decirle, bueno, pues, como sé cuál es el ID, cuál es el nombre, pero no tengo ni idea de si este actor va a estar o en películas o en televisión. Bueno, pues, como no sé si lo que me llega dentro en known for es de un tipo o de otro, lo que hago es que, utilizando esta sintaxis, dices, bueno, pues, asumiendo que me está llegando una película, entonces me voy a buscar justo este dato, que a lo mejor ese dato no lo tienes en el show de televisión, ¿vale? Entonces, ya digo, esto es un poquito oscuro, ¿no? Pero, bueno, es simplemente acostumbrarse, ¿vale? Y otra característica que también es bastante, en este caso, es bastante sencilla, ¿no? Que es la capacidad de meter en numeraciones, ¿no? Entonces, bueno, no tiene más misterio, ¿no? O sea, esto en prácticamente todos los lenguajes de programación tenemos una capacidad muy similar, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es, pues, un campo en concreto, pues, solo puede tener estos 6 valores, ¿no? Entonces, luego ya cuando lo utilizamos, pues, igual, le decimos que status solo puede ser, tiene que ser de ese tipo, de esa numeración, con lo cual solo puede tener esos 6 valores diferentes, ¿vale? Bueno, como veis, con todo esto, pues, os dais cuenta de que realmente yo creo que GraphQL le da una vuelta de tuerca a lo simple, ¿no? Que es res en este sentido. Y, bueno, pues, puedes definir cosas bastante chulas, ¿no? Que en el caso de, digamos, de res, pues, no es tan habitual, ¿no? Vale. Creo que me quedan como 8 minutillos. Entonces, bueno, voy a usar estos minutos, pues, para hablaros de, como digo, ¿no? De un tema. Vas bien, va a aprender. Perfecto, vale. Venga, pues, entonces, el tema de la paginación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué os cuento esto? Pues, como habéis visto antes, cuando estamos utilizando, pues, por ejemplo, la API de Star Wars, y lo vamos a ver también con alguna otra, pues, la verdad es que choca un poco, ¿no? Que tenés que estar, pues, metiéndole que si el each, que si el node, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto es un poco la explicación de, un poco de por qué eso es necesario, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que vemos aquí en el diagrama de la izquierda, es con distintos colores, en este caso los cículos, lo que tenemos son los nodos, ¿no? Que los nodos acaban siendo las entidades. Si nos volvemos al ejemplo de Star Wars, pues, acordaros que teníamos películas, también teníamos personajes, e incluso también teníamos vehículos que utilizaban estos personajes durante las películas, ¿no? Entonces, esos círculos son básicamente nodos. Y lo que estamos representando con ellos es lo mismo que en una base de datos convencional representamos con la tabla. ¿Qué ocurre? Y esto es muy rollo teoría de grafos, ¿no? Tú puedes hacer que dos entidades estén asociadas entre sí, pero con distintas relaciones, ¿no? O sea, si esto fuera familia, pues, tú puedes decir, oye, pues, yo estoy relacionado con esta persona porque es mi cuñado. O estoy relacionado con este otro porque es mi sobrino. Bueno, pues, aquí es parecido. Aquí le decimos que una persona tiene una relación con un vehículo, pero porque lo conduce. Sin embargo, una película tiene una relación con un vehículo simplemente porque ese vehículo aparece en la película, ¿no? Entonces, por eso, digamos que con los grafos tú puedes representar esas relaciones que son un poquito más ricas, ¿no? Entonces, lo que estás diciendo es, estas dos entidades están relacionadas entre sí y, además, la relación es esta. Bueno, pues, la relación en el mundo GraphQL se conoce como Edge. Entonces, podemos decir que las líneas son los Edge y los círculos son los nodos, ¿vale? Entonces, viéndolo con un ejemplo, aquí lo que le estamos diciendo a la derecha es que nos saque, es el ejemplo que hemos visto antes, estamos diciendo, oye, pues, para esta película en concreto, con este ID, quiero que me saques cuál es el título de la película y, ahora, ¿cuáles son tus relaciones que tienes, en este caso, con personajes? Bueno, pues, en este caso se utiliza el chapter connection, ¿no? Y, a partir de ahí, lo que le dices es, bueno, pues, entonces, por debajo hemos visto que hay una relación que se conoce como Edge. Tenemos luego, a continuación, un nodo, que, en este caso, ya va a ser la persona. Bueno, pues, ahora, para esa persona quiero que me saques el nombre, ¿vale? Y, además de eso, también lo que acabamos teniendo es otros campos que se van metiendo de manera, digamos, bastante estándar, ¿no?, que son los cursores, que eso nos va a permitir hacer, digamos, paginaciones, ¿vale? Antes de verlo como un ejemplo, os muestro la siguiente slide, ¿no?, donde también aquí os desarrollo un poco cómo es de uniforme en el mundo GraphQL todo lo que es la parte de los cursores, ¿no?, y lo que es la paginación, ¿no? Entonces, vais a ver que es muy común que cuando una entidad tiene una relación con otra entidad y pueda haber miles de hijos, lo que se hace es que se define una paginación. Entonces, una cosa muy buena de GraphQL es que se recomienda, ¿no?, en este caso, que sea uniforme como quieres relacionarte, pues, con el, para decirle, pues, que quieres que te saque solamente los 100 primeros hijos o los 10 primeros hijos o que te saque los 10 hijos, pero después de un ID para, de esa manera, pues, poder permitir una paginación, ¿no? Y eso funciona tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no?, con todo lo que es la parte de las, ¿no? Entonces, con todo esto, y ya os pongo el ejemplo completo, pues, podéis ver cómo estamos sacando, pues, para una película, le estamos sacando todos los personajes que hay por debajo, pero lo que estamos haciendo es decirle, vale, pero solamente me interesa que me saques los 4 primeros y, además, después de este personaje que ya me lo has mostrado antes, ¿vale? Y luego, con PageInfo, pues, tienes ahí un booleano donde te dice si hay una página después o no, ¿vale? Entonces, todo esto que, ya digo, ¿no?, que puede parecer un poco complicado, tiene la ventaja de que es muy uniforme. Prácticamente cualquier API GraphQE lo vais a encontrar que tiene una estructura muy similar, ¿no? Y lo bueno que tiene todo esto es que una vez que te has habituado a ello, pues, bueno, pues, no tienes que estar reinventando la rueda. O sea, si te vas a la siguiente API, pues, de nuevo, vas a jugar con el first, con el after, con el cursor, etcétera, ¿vale? Entonces, creo que da tiempo a que os haga un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo con otra API que tengo por aquí, que es la de, en este caso, la de música, ¿vale? Entonces, os voy a poner por aquí también en el chat cuál es la URL de la API de música, pues, si queréis vosotros probarlo. Entonces, os la pongo por aquí y lo que hago es que me voy a arrancar lo que es la consola, en este caso, de esta API en concreto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, en este caso, pues, lanzar una búsqueda, en este caso, de un artista, ¿no? Entonces, para hacerlo más rápido, lo que he hecho yo es que antes he lanzado la búsqueda por mi cuenta para averiguarme, por ejemplo, el ID de una banda, en este caso de Metallica, ¿vale? Y, bueno, pues, aquí lo que estamos haciendo es decirle, pues, que nos saque para este artista en concreto, que tiene este ID, que es el de Metallica, que nos saque, pues, lo que serían, digamos, el nombre de la banda y luego, pues, los discos, ¿no? O las releases que ha sacado, ¿vale? Entonces, si lanzamos esto, lo que estáis viendo es que nos está diciendo, bueno, pues, entonces, para Metallica, pues, tenemos todo esto, ¿no? Es decir, pues, tenemos todos estos discos, maxis o lo que toque, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos estar jugando, por ejemplo, habéis visto que he añadido el valor del cursor, que es el que nos va a permitir, pues, jugar con todo lo que es la paginación. Y, por ejemplo, pues, podemos decirle que nos saque, por un hostilante, los dos primeros discos, el EPS o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si le digo que me saque los dos primeros, pues, lo que va a hacer va a ser que me va a sacar, pues, los dos primeros, ¿no? Y luego, con todo esto de los cursores, luego, pues, podemos jugar con todo esto y decirle, bueno, pues, entonces, quiero que me saques además los dos primeros, pero después, por ejemplo, de este disco, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que sepáis que está ahí y lo bueno es que, si recordáis, es lo mismo que hemos hecho con la de Star Wars, con lo cual, bueno, pues, lo bueno es que una vez que te lo aprendes, pues, ya te lo puedes llevar, ¿no? Y usarlo en otros proyectos, ¿vale? Y, bueno, por terminar, simplemente un par de pinceladas, ¿no? De lo que es el tema de federaciones, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, todo esto está muy bien, pero llega un momento en el que el principio que tiene GraphQL, de que tiene que haber solamente un grafo y que por la hoja ataque a muchas APIs Reds, pues, al final, puede haber un pequeño problema. Y es que, imaginaos, por ejemplo, como le está pasando a Netflix, que llega un momento en que tú haces una API, que en este caso es la de películas, que está muy bien, pero te das cuenta de que al final estás sacando información interna, pues, por ejemplo, de cuál es la productora, de cuáles son los actores o actrices, ¿no? A los que les has hecho un casting, etcétera. Entonces, claro, llega un momento en el que te das cuenta de que la gente que hace el casting no tiene nada que ver con los que ponen la pasta para hacer la película, con lo cual tiene cada uno su equipo de desarrollo independiente y a ver ahora cómo haces para generar un único esquema que sirva para todos, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es, se está proponiendo utilizar otro keyword más que se llama extend, donde tú lo que haces es que le dices, vale, pues, en un sitio central mantenemos el esquema de películas, pero ahora le damos a la gente de producción simplemente la capacidad de que realmente metan, perdón, de que realmente metan todos los atributos que quieran a movie, pero sin interferir, por ejemplo, con la gente que hace los castings, ¿no? Entonces, de esta manera lo que acabamos teniendo es 3 esquemas, de tal manera que la gente de castings y la gente de producción trabaja a su bola, ¿vale? Y los equipos de desarrollo, pues, simplemente, ¿qué le hace falta extender el movie para meter un nuevo campo? Lo meten, pero no tienen que estar tocando para nada lo que está haciendo la gente que hace castings, ¿vale? Entonces, claro, todo esto para que funcione, pues, al final necesitas tener, digamos, una federación de getways, ¿no? Entonces, al final lo que acabas haciendo es tener un API gateway, en este caso, GraphQL, que le pasa la petición a los servidores de los subnodos, ¿vale? Entonces, si no tenemos nada, al final, si no utilizamos federación, pues, solamente tenemos un gateway, pero si utilizamos federación, lo que acabamos teniendo es un gateway principal que lo que hace es que por debajo sabe si lo que le está llegando tiene que ir a un subnodo o tiene que ir a otro, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es un tema avanzado, pero que, claro, que nos puede ocurrir cuando empecemos a tener ya, pues, APIs GraphQL muy complejas que tocan diferentes backends, ¿vale? Entonces, bueno, por terminar, ¿no? Por recapitular, simplemente, pues, que os llevaréis un par de ideas, ¿no? Yo creo que la primera, ¿no? Es que con GraphQL, pues, puedes tener una única API que lance queries contra diferentes backends, que tienes un lenguaje de esquema que creo que os habéis dado cuenta, ¿no? Que es bastante potente, ¿no? Puedes hacer cosas bastante, bastante revesadas, bastante interesantes y que, además, si sigues las normas, pues, puedes conseguir una estrategia de paginación que, bueno, que, como digo, al principio es un poquito oscura, pero que es uniforme. Te puedes ir a cualquier otro proyecto o cualquier otro cliente y te lo vas a llevar, ¿no? Y luego, como último mensaje, pues, inventé esa pequeña alerta, ¿no? Que cuando os encontréis ya con un esquema muy grande, muy potente, pues, ojito, ¿no? Y que es ahí donde seguramente, pues, los getwits de GraphQL federados, pues, tienen mucho que decir, ¿vale? Y, bueno, pues, ya se llame un poco por mi parte. No sé si tenéis alguna duda o si queréis, no sé, Rafa, si las lanzamos luego al final. No, no, sí, sí. Yo creo que ahora es un momento perfecto. La verdad que te agradezco. Observa, por Dios, escucharte es como ir a una clase magistral de algo y no sé cómo lo haces, tío. Pero sí, tenemos algunas preguntillas. Voy a empezar por... Antonio tiene unas cuantas. Empeza por la de Pablo, si no te importa, Antonio. Pablo ha lanzado una al final sobre el modelo federado que estabas comentando, que, bueno, pues, si eso no agrega algún tipo de latencia. ¿Perdona? Si agrega algún tipo de latencia el modelo federado. Sí, por supuesto. O sea, al final con el modelo federado, efectivamente, o sea, digamos que la petición le llegaría a un servidor de GraphQL centralizado y, claro, ese lo que tiene que hacer para empezar tiene que mirar la query y tiene que decir, a ver, a ver, si nos vamos al caso de Netflix, ¿no? Oye, que me están pidiendo la base de datos de películas y me están diciendo cuáles son todos los castings que hemos hecho para esta película. Vale, pues, entonces, lo que tengo que hacer es irme al grafo, al subgrafo donde solamente está la información de las películas, el normalito, me tengo que ir también a interrogarle al del casting y ahora tengo que mezclarlo todo y subirlo hacia arriba. Entonces, sí, sí, por supuesto. O sea, tienes ese sobrehead porque tienes que hacer ese procesado. Sí, sí, por supuesto. Ok, claro, te voy a cerrar. Antonio, las de las tuyas que tienes unas cuantas. Bueno, tenía dos. La primera, a ver, la primera, bueno, la primera era, ya lo he dicho también, que era muy genérica. Pros y contras de API REST versus GraphQL, pero al ser tan genérica, lo que te decía es, ¿qué destacarías de eso? Vale. O sea, sobre todo, o sea, y yo creo que todos los que estamos aquí por nuestro contacto con MuleSoft, pues al final todo el tema este de la API LED, ¿no? Como que lo hemos mamado, ¿no? Prácticamente todos los días nos sale a un escenario donde pintamos una API de sistema, una API de proceso, una API de experiencia, ¿no? Entonces, en este caso, claramente, todo lo que estamos viendo con GraphQL corresponde mucho con lo que es la capa de API de experiencia de MuleSoft, ¿no? Entonces, claro, ¿ventaja que tiene con relación a REST? Pues un poco todo lo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, tienes una sintaxis muy uniforme. Si os habéis dado cuenta, aunque lo hemos hecho muy rápido, pero si lo pensáis bien, cuando hemos consultado los discos de Metallica o los habitantes de Tatooine, es que fijaros si había puntos comunes. O sea, todo lo que es la estructura de búsqueda, todo lo que es la definición de cómo hay hijos, de cómo esos hijos, además, pueden tener cursores, de cómo puedes decirle que te saques solamente los 10 primeros hijos. Entonces, yo creo que esa es una potencia brutal, ¿no? Y luego todo el tema del esquema, que no nos damos cuenta, pero es que cuando tú estás haciendo una API REST, es que alguien te suelta, para un campo de fecha, te suelta un string normal y es que te lo comes. O sea, normalmente, a menos que el API Gateway tenga ahí una política súper dura, ¿no? De, al final, sin embargo, con GraphQL, es que directamente el motor de GraphQL no lo va a dejar pasar. Te va a dar un error de parseo y, por lo tanto, pues, digamos que no estás propagando ese error hacia abajo, ¿no? Y luego un tema de la tendencia también. Es decir, cuando estamos utilizando APIs de tipo REST, pues, fundamentalmente tenemos dos problemas. Uno, que igual con una query recogemos demasiada información. Por ejemplo, si estamos utilizando una aplicación de móvil, pues, eso tendría que estar optimizado para el ancho de banda, que va a ser escaso en algunas situaciones donde no haya mucha cobertura. Entonces, el hacer una query, traerte igual 25 campos, cuando tienes que utilizar dos, pues, bueno, se puede hacer, pero en realidad vas a tener problemas de ancho de banda. Y luego, al contrario, si para pintar la información en la página de la aplicación de móvil, tienes que hacer 4, 5, 10 queries, pues, eso todo es tráfico que estás generando. Entonces, si tienes problemas, te va a generar un problema de latencia. Entonces, para escenarios, por ejemplo, de aplicaciones móviles, donde conviene optimizar el ancho de banda o conviene optimizar la latencia, ahí es donde GraphQL tiene mucha potencia. De hecho, es el principal motivo por el que nació hoy, porque el, por el que, como ha explicado José Ralo, lo lanzó Facebook, para que la página, el muro de Facebook se cargue así muy rápidamente. Y luego, la otra que me ha venido a la mente, tal cual estabas explicando, cuando hemos llegado a los guidebooks federados, es, bueno, no sé si hay alguna prescripción que podríamos decir como genérica, pero cuando tienes una arquitectura basada en microservices, a partir de qué número de servicios o de backends que tienes en tu sistema, pues podríamos decir, oye, la prescripción es que te vayas a un gateway federado a partir de N niveles. Sí, sobre todo yo creo que depende no tanto del número de microservicios, sino del número de equipos de desarrollo. Es decir, si tú tienes 100 microservicios, pero los llevas solamente un equipo de desarrollo, entonces con un solo esquema vas perfecto. El problema es cuando intentas hacer un API GraphQL, donde estás mezclando información de finanzas con información de recursos humanos e información, por ejemplo, de procurement, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes el problema. Porque tú dices, venga, ahora imagínate un Customer 360. Dices, oye, pues Customer 360 quiero tener toda la información de todos los contratos que tiene, de todas las incidencias que ha abierto, de todos los tickets de soporte. Esa no tienes un problema. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo haces cuando a lo mejor los que llevan los tickets son los que llevan el Salesforce Service? Pues, sin embargo, a lo mejor la parte de interacción, de eventos, la lleva otro equipo que a lo mejor está trabajando con temas de marketing o lo que toque. Entonces, ¿cómo haces para sentarles a todos en la mesa y hacer un mismo esquema? Entonces, ahí es donde la federación es útil. Porque tú lo que harías sería definir un esquema Customer minimalista, con el nombre, con 4 cosas, y le dices, venga, gente que llevéis los contratos, curraros vuestro propio esquema y si queréis meter 50.000 campos en Customer, allá vosotros. No estáis pisándole a los que llevan la parte de marketing. Sí, digamos que organizaciones medio o de gran tamaño, que a lo mejor tienen los departamentos divididos por subáreas o por diferentes dominios, suelen tener equipos definidos que trabajan con cada una de esas áreas. Entonces, en el momento en el que tienes que hacer, y volvemos al punto de antes, ¿no? Cuando tienes que volver a hacer, exponer algo para el usuario de User Experience, ahí es donde Graph te aporta que, además, con los web federados, puedes delegar en cada una de esas áreas la información para luego hacer la complementaria. Eso es. Efectivamente. Eso es. Hay un input más de Luis Morales, que, bueno, me dice, como input positivo y constructivo, que eche en falta algún comentario o reflexión sobre la cachet en GraphQL. Vale. Sí, una cosa. También, como eran solamente 40 minutos, aunque da la impresión de que hemos repasado todo lo que es la parte de esquemas, no es cierto. O sea, te había quedado unas cuantas cosas. O sea, hay, por ejemplo, un keyword que es el de directivas. Hay unos cuantos campos que no hemos visto, ¿no? Entonces, claro, digamos que lo que hemos visto ahora no es todo lo que es GraphQL, ¿vale? Entonces, en este caso, para lo que es la parte de cachet, pues, igual. O sea, yo creo que ahí ya depende mucho de la potencia de lo que es el motor de GraphQL. Yo creo que si el motor de GraphQL, de alguna manera, se da cuenta de que le están llegando 20 veces seguidas la misma query con los distintos parámetros, lo suyo sería que directamente no llame a los backends y te devuelva directamente la salida, ¿no? O no. O que siempre lo calcule, pero que tenga la inteligencia en lo que es la parte, digamos, de los conectores. Entonces, igual, si ve que continuamente distintas APIs GraphQL siempre están llamando a los mismos recursos de las APIs que hay por debajo, hay los suyos que caché. Pero tampoco os preocupéis, porque si las APIs que hay por debajo, imaginaos que son APIs de sistemas de Mule, también ahí podemos meter una directiva de caché. Por directivas de caché y de tal, que no falte, ¿no? Bueno, la última y pasamos a la siguiente sesión. Bueno, esta es Carlos que nos dice que si está viendo mucha adopción de GraphQL en proyectos o con otros vendos, que no solamente sea Mule, que lo estemos utilizando. Sí, o sea, a ver, la verdad es que debo reconocer que todo el tema este de la división entre APIs de experiencia y APIs core, la verdad es que me lo he encontrado en muchísimos sitios. Es decir, a lo mejor lo de las 3 capas, ¿no? Lo de experiencia, proceso y core. A lo mejor más en clientes de Mule, ¿no? Pero en general, superbancos, empresas de telco monstruosas, hacen sus APIs core y por encima, al final, siempre se acaban dando cuenta de que tienen que montar un BFF o una capa de experiencia. O sea, eso me lo he encontrado en un montón de sitios, ¿no? Y entonces, claro, una vez que te encuentras esa capa, y además el argumento siempre es el mismo, y es lo que hemos enumerado hace un momentito. No puedo hacer que para una SPA que tiene 4 campos, es que por debajo me está desencadenando 40 llamadas. Eso es una locura. Entonces, todo el mundo al final llega a la conclusión de que hay que hacer un API de experiencia o un BFF. Dice, ¿qué pasa? Que en el momento en que ya empezamos a tener motores comerciales de GraphQL, como, por ejemplo, en este caso, MuleShot, pues, ya te lanzas a la piscina. O sea, y yo creo, a ver, y no porque estemos en este foro, pero yo creo que el 2021, el 2022 va a tener muy buena pinta, ¿no? Porque en el momento en que DataGraph se popularice, pues, hombre, la gente que se estaba pensando GraphQL, pues, decía, ya, pero es que no hay un motor por delante, esto del Apolo no me fío. Hostias, ahora tienes a Mule por detrás, con lo cual yo creo que mucha gente, mucha más gente se va a lanzar a por ello. Creo que hemos tenido unos... Yo creo que vamos a la siguiente sesión. Muchas, muchas gracias, José Raz. Tío, eres un crack que explicamos las cosas. Ok, muchas gracias. Y, bueno, pues, como está Antonio, pues, ahora vamos a ver, pues, cómo Mule va a implementar todo esto. Y la verdad es una cosa, les he anunciado, pues, bueno, está fresquito, calentito, anunciado en Connect la semana pasada. Y tenemos el honor de tener a la gran Gonzalo, como siempre, para ayudarnos a ver todo esto, además de Sergio Moreno y un invitado especial, que lo tenéis por ahí, lo veis por ahí en la pantalla, que de repente queda así en su experiencia con GraphQL en la venta que ha participado. Gonzalo, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. ¿Veis mi pantalla? Yes. Yes. Muy bien. Bueno, pues, lo primero, dar las gracias a José Raz por esta clase magistral, esta clase express en 40 minutos de GraphQL, pero que nos sirve muy, muy, mucho de introducción a Datagraph. Como decía Rafa, pues, si habéis asistido al Connect la semana pasada, se anunció Inipoint Datagraph, ¿vale? Una de las nuevas soluciones que va a traer la plataforma muy, 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 muy pronto. Y está relacionada con GraphQL, ¿vale? Digamos que es extraer el concepto de GraphQL a la plataforma de Inipoint. Y eso es lo que vamos a ver hoy en la presentación. Para ello, pues, me he hecho acompañar de buena gente. Vamos a contar hoy con Sergio y con Juanma. Yo os haré un poco la introducción de cómo aterrizamos el discurso, de todo lo que nos ha contado José Ramón, cómo lo aterrizamos al mundo mule, por qué es importante y cómo nos podríamos aprovechar de todo lo que se ha definido en GraphQL. Sergio nos va a contar, nos va a hacer una demo en primicia, porque todavía no está disponible en Inipoint Datagraph, pero hemos conseguido tener un entorno donde poder enseñároslo y Sergio nos lo va a explicar de lujo. Y luego también me vamos a contar con Juanma. Juanma es nuestro champion en uno de nuestros mejores clientes en Iberia, en la Fars Holding. Y, bueno, Juanma y su equipo estuvieron participando en el programa beta antes de que saliese, antes de que salga producción, Inipoint Datagraph se lanzó el programa beta y la Fars fue uno de los clientes elegidos para participar en el beta program, para enredar un poco con la herramienta, para dar feedback antes de la salida a producción. Vale, pues antes de que, porque quiero dejar el máximo tiempo disponible a Sergio para que así lo veamos directamente, antes de ver directamente el Datagraph, vamos a poner un poco en contexto por qué GraphQL y mi uso, ¿vale? Vamos a responder las preguntas que más de alguno de vosotros, los que estéis aquí, ya os estáis empezando a hacer, pues cómo enlazamos todo lo que nos ha explicado José Radio de GraphQL con MuleSoft, cómo enganchamos, por ejemplo, un servidor de GraphQL con nuestras APIs que tenemos en MuleSoft, cómo hacemos esta integración, si tenemos algún conector, todas esas preguntas que me imagino que más de uno ya habéis empezado a tener y tenéis curiosidad y en algunos casos necesidad, es lo que vamos a ver ahora. Para eso, bueno, esta slide me gusta bastante porque representa, creo que representa bastante bien el punto donde estamos o donde estáis, la mayoría de los que estáis aquí o la mayoría de los clientes en España y es que estamos en un punto medio, estamos en un punto en el que, bueno, ya hemos dejado de lado la integración punto a punto, ya hemos dejado de lado la integración a base de código puro y duro, hemos empezado ya a crear nuestras APIs, las hemos creado ya, pues eso, siempre con el objetivo principal de reutilización o mejor dicho, con el objetivo de acelerar esa capacidad que tenemos de delivery y ser capaces de solventar las necesidades de integración cada vez más rápido a través de la reutilización. Y ahora con lo que nos encontramos es que tenemos una muy buena base de APIs, una muy buena base de assets reutilizables, que la cosa está empezando a coger velocidad, pero algunos de vosotros ya os habéis encontrado con que no terminamos 100% de reutilizar todo, sobre todo para esa capa de experiencia que nos comentaba José Ra, quizás para las APIs de proceso, para las APIs de sistema, esas sí que tenemos un mayor nivel de reutilización, pero para las que son las APIs de experiencia, sí que algunos habréis notado que cada vez que tenemos un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, un canal, pues seguro las APIs de proceso y sistema nos valen para reutilizarlas, pero siempre tenemos que crear una nueva API de experiencia, es decir, no tenemos 100% y también un conjunto de experience, process y system que entregar directamente a los consumidores finales, ¿vale? ¿Por qué es esto? Bueno, quizás es un poco por el abuso que estamos haciendo no solo en Mule, sino que hemos hecho durante los últimos años del modelo REST. El modelo REST es un modelo muy, muy, muy válido, es un patrón de arquitectura que nos es muy útil, muy sencillo para, bueno, para lo que todos estéis ya utilizando, ¿vale? Todos ya tenéis, como decía José, en el ADN API LED Connectivity, lo estáis usando para las APIs REST, las estáis utilizando para encapsular, pues, capacidades de negocio, entidades, objetos, para definir procesos, las de sistema, por ejemplo, para desbloquear y controlar el acceso a datos y también para crear un catálogo de APIs, ¿vale? Con todas las especificaciones que hemos creado con Rammel, con OpenAPI, un catálogo de APIs para su promoción, su reutilización, incluso para proporcionarlo a los consumidores en modo self-service, ¿vale? Así es como, de hecho, está orientada a la plataforma de Anypoint, ¿vale? Tanto el modelo de API LED como las funcionalidades de la plataforma, pues, ya sea Design Center, las especificaciones, Exchange, el API Manager, todo casa muy, muy bien con el modelo de APIs REST. En muchos casos, los problemas empiezan a aparecer cuando, y bueno, os digo problemas entre comillas, cuando esto empieza a crecer, ¿vale? Sobre todo en organizaciones muy grandes o muy distribuidas en las que los datos no están en uno o dos sistemas, sino que están en decenas o incluso en cientos de localizaciones, ¿vale? Esto lo que se traduce es en un número, pues, pues, enorme, en ninguno de los casos o muy grande de APIs que desde IT tenemos que producir, que gestionar y que mantener, ¿vale? Hasta aquí os diría que en principio sin problema. Tenemos la plataforma de Anypoint con todas sus capacidades que nos permiten gestionar sin ningún tipo de problema cientos y cientos de APIs. El problema no es el número de APIs. El problema, por eso decía entre comillas, no es tanto el mantenimiento o la parte operacional, sino es quizás el punto de vista del consumidor, que es de lo que fundamentalmente va en GraphQL, ¿vale? Cuando todos estos datos y procesos están tan fragmentados, pues, resulta complicado, como hemos visto con José Ra, el obtener la información precisa que tenemos en una única query y tenemos que ir consumiéndolos uno a uno, ¿vale? Y aquí es donde empiezan a aparecer los casos de uso parecidos a lo que os comentaba José Ra, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo en esta slide con solo tres APIs, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos un desarrollador que necesita pintar en una aplicación de móvil los datos de pedido de un cliente, pues, bueno, no partimos de cero. Ya hemos hecho todo el trabajo de crear todas nuestras APIs de sistema. Hemos desbloqueado el acceso a todo el backend que tenemos y que podrían ser bastantes sistemas. Hemos incluso creado aplicaciones de proceso donde consolidamos los datos de todos estos sistemas. Hemos creado ese nivel de abstracción para presentar entidades, objetos de negocio, como el caso que veis aquí, pues, cliente, pedido y producto. Y además lo hemos reducido a tres APIs. Así que, en principio, todo está bien. Hemos reducido un montón, toda la complejidad de nuestro backend y lo hemos reducido a solo tres APIs. En principio, genial. Lo que pasa es que, si, por ejemplo, un caso muy concreto, si la aplicación de móvil, como en este ejemplo que tenéis, necesitamos representar los detalles de cada pedido, pues, el desarrollador de móvil, lo que tiene que hacer es empezar a hacer queries individuales a cada una de estas APIs. Tiene que hacer las queries individuales para extraer de cada query la información que necesita y luego tiene que hacer ese extra de trabajo de consolidar la información que le viene de los campos específicos que veis ahí en cada query para pintarlo todo en la vista que quiere pintar de móvil. Que, en principio, pues, bueno, no habría problema para un caso, pero lo que estamos viendo y con lo que seguro que ya os habéis encontrado más de uno es que, si esta es la realidad de cada proyecto, pues, el modelo no escala. Es decir, el modelo es bueno porque fijaros toda la complejidad que nos hemos quitado ya con Mule creando toda la capa de sistema y de experiencia. El modelo está bien y nos permite acelerar, pero digamos que el modelo no vuela, ¿vale? Siempre hay que hacer un esfuerzo adicional cada vez que llega un nuevo proyecto o una nueva iniciativa. Algunos seguramente me dirán, bueno, pues, si tenemos que adaptar la información a cada consumidor, pues, como dice el canon de API Connectivity, pues, creamos una nueva API de experiencia para ese proyecto y ya está. Y, en realidad, es lo que hemos ido haciendo hasta ahora o lo que hemos ido recomendando hasta hace poco. Pero la realidad es que con cada proyecto, pues, la verdad que resulta complicado pues que las APIs de experiencia no son gratis. Cada API que vamos a sacar en Mule, pues, no es gratis. Nos va a consumir, si estamos hablando de CloudFast, sobre todo, nos va a consumir 0.1, ¿vale? Y esto es así porque casi, casi identificamos APIs con las APIs de tipo REST y no todo es REST, ¿vale? Necesitamos encontrar, pues, eso, una manera más dinámica, una manera más flexible para que consumir datos de todas estas APIs, pues, que se puedan construir de manera más dinámica y que esa interfaz nos valga, pues, no solo para un proyecto específico, sino para todos, ¿vale? Y es aquí donde, bueno, pues, desde hace un tiempo en Mule, que todo estaba muy bien pensado para el modelo REST, desde hace tiempo ya hemos empezado a sacarla a la cabeza y hemos empezado a explorar, pues, otras opciones, ¿vale? Aquí os hago un paréntesis para los que asististeis, por ejemplo, al último Meetup de Valencia. Recordar que también estuvimos hablando de 20 APIs, ¿vale? De las APIs asíncronas. Estuvimos hablando de que también el modelo REST, pues, tenía sus contras en cuanto a las APIs de tipo asíncrono y que no, el modelo REST no encajaba 100% en esta casuística. Y para eso, pues, bueno, nos contamos toda la iniciativa que ya está llegando de 20 APIs, ¿vale? Y aquí esto es lo mismo. Como el modelo REST no cubre 100% y no nos permite, en muchos casos, escalar y coger esa velocidad que queremos, pues, bueno, hemos sacado la cabeza, hemos explorado otras opciones y la opción, el estándar que impera es GraphQL, todo lo que nos ha contado José Rá. ¿Vale? Y así es como, en este contexto, es donde nace AnyPoint Datagraph, ¿vale? No con la idea de tratar de incluir todo lo que nos ha contado José Rá, que nos lo piquemos a mano y poderlo integrar en la plataforma de AnyPoint, o con la idea de construir solo un conector de GraphQL, sino con la idea de, teniendo en cuenta todo lo que se define en la especificación de GraphQL, de resolver este problema y proporcionar una solución que siga esa especificación, que pueda proporcionar una interfaz como la que está definida en la especificación de GraphQL, de resolver ese problema desde la propia plataforma de AnyPoint, ¿vale? Reutilizando, pues, las capacidades existentes que tenemos y los activos que tenemos en la plataforma, ¿vale? Como vamos a ver, como nos lo va a contar Sergio muy bien, la solución final para el usuario es prácticamente la misma que proporciona para GraphQL, pero el ejercicio que hemos hecho es simplificar al máximo la construcción de ese grafo, ¿vale? Que nos contaba, que nos contaba José Rá. José Rá nos lo ha contado genial, pero como veis, bueno, tiene su complejidad. Al final, pues, bueno, te tienes que construir tu esquema, tienes que construir tus resolvers, ¿vale? Y eso requiere, pues, conocimiento y una plataforma extra o una implementación extra, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a intentar es, pues, reutilizar lo que ya tenemos, que son todas esas APIs, reutilizar los assets que ya tenemos en esas APIs, que son, por ejemplo, las especificaciones. Y de la misma manera que José Rá nos contaba, que hacemos los resolvers, pues, aquí sin picar código, pues, que podamos construir ese esquema y que tengamos, que podamos proporcionar un único punto de entrada, un endpoint dinámico, para sacar toda esa información que nos hace falta, ¿vale? Y de eso va a Datagraph, ¿vale? No le voy a quitar más tiempo a... Lo único que quiero que os fijéis es en tres cosas que os va a enseñar Sergio en la demo. Uno, cómo vamos a pasar de lo que ya tenemos, de todas esas especificaciones que tenemos en RAM, o en OpenAPI, en la plataforma, en todas esas APIs que tenemos desplegadas, cómo sin hacer nada de código, vamos a pasar de la especificación de RAM, el OpenAPI, a un esquema GraphQL, ¿vale? Que nos contaba José Rá, sin tener que hacer nada de código, solo a base de clics. Y otra, también como nos lo contaba José Rá, esos tipos unions, que enlazaba tipos de datos, cómo podemos hacer ese merge, que nosotros lo llamamos merge en el OpenDataGraph, cómo podemos combinar tipos de datos para consolidarlo en un tipo de dato único, o incluso enlazar tipos de datos, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos link, ¿vale? Sobre todo quiero que os fijéis en esas cosas. Y ya sin quitarle más tiempo a Sergio, porque creo que me he extendido más de la cuenta, Sergio, no necesitas por ahí todo tuyo, para que nos ilumines y nos enseñes GraphQL. Estoy aquí a oscuras, sin cámara, pero estoy. Voy a compartir mi pantalla, ¿me decís cuándo la veis? Bueno, no sé si tienes que dejar de compartir tú. Sí, yo ya lo dejo. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a compartir mi pantalla. Cuando vea que está mostrando, vale, creo que ya estamos. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues voy a empezar ya con todo esto. Voy a contaros la plataforma como si no supierais nada de AnyPoint Platform, ¿vale? Al final, cuando un cliente nuestro tenga Datagraph, bueno, pues aquellos que estéis acostumbrados a AnyPoint Platform, veis aquí que seguimos teniendo Design Center, Exchange, AnyPoint Studio, Datagraph. Es una funcionalidad más, una capacidad más dentro de la plataforma. Y al final, ¿de qué parte? Si recordáis cuando antes José Ramón ha estado, a ver, me vais a permitir que no sé qué pasa aquí. Ah, vale, ya está. Cuando José Ramón ha estado contando el, toda la parte de Datagraph se ha centrado sobre todo en las capacidades de consumo, pero al final realmente la complejidad de esta plataforma está en construir ese motor de una forma eficiente y además de una forma rápida. Y si recordáis, por detrás del motor seguía habiendo API REST, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál es nuestro punto de partida? Pues son API REST. Aquí tenemos, en nuestro caso de ejemplo, tenemos tres API REST en Exchange. Una cosa importante que hay que resaltar, yo lo que necesito es tener el modelo del API en Exchange. No necesitaría que el API estuviera desplegada en mi uso, ¿vale? Porque al final simplemente necesito conocer el modelo. En mi caso, obviamente, lo está, pero esto es un punto importante. Básicamente, aquí tenemos una serie de APIs que, bueno, pues son API REST normales y corrientes, definidas, en este caso, en RAMER. Podrían estar en OpenAPI. Y al final, cada una de estas APIs, pues, tiene, obviamente, tiene una implementación que, en este caso, también está en MuleSoft. Y además, están relacionadas a través de API Manager, manejada en API Manager, ¿vale? Esto es importante que lo veáis porque después veréis cómo reutilizamos todo este tipo de configuración. O sea, que al final tenemos aquí tres APIs. Vamos a ver cómo usar esas APIs en Datagraph. Y Datagraph, al final, es una aplicación disponible dentro de AnyPoint Platform que, bueno, tiene capacidades. Para empezar, tiene un esquema de datos, un esquema unificado. Bueno, aquí tengo la gestión de entornos. Puedo tener varios entornos, todos los que yo quiera. Pero tengo un esquema unificado que, al final, es el esquema que se genera de forma automática a partir de las APIs que yo voy importando a la plataforma. Y eso es un punto muy importante. Aquí yo no tengo que definir el modelo a mano. Lo que hago, como veréis después, es importar un API, la herramienta analiza la transcripción de un modelo JSON de mi RAM o de mi OpenAPI y me hace una transcripción y me genera un objeto. Y al final, aquí, bueno, pues tengo, por ejemplo, el objeto pedido por ahora. O sea, aquí tengo un objeto pedido que, además, si os fijáis, viene solo del API de pedidos, ¿vale? Objetos importados. Al final, aquí, la forma de trabajar, ¿cuál es? Pues, la forma de trabajar es importar APIs. Aquí ya tengo importadas las APIs de envíos y de pedidos. Pues, vamos a añadir una nueva API. Con lo cual, básicamente, lo que hacemos es hacer un discovery de la definición de ese API en el endpoint exchange, ¿vale? Y a partir de aquí, simplemente configuramos parámetros, qué versión del API queremos importar, porque puede haber múltiples versiones. En este caso, es la única que tenemos. Aquí, por ejemplo, ya engancha con lo que hemos visto antes. Yo le digo, oye, la implementación de mi API la puedes coger de la configuración de exchange de los manage instance o lo puedo poner a mano si yo quiero. En este caso, lo que le estoy diciendo es que de todas las instancias que hay registradas, que me coja esta, ¿vale? Pero aquí yo podría decirle, oye, le pongo una URL mía, pongo una URL de un API que tenga desplegada donde la especificación que yo tengo en exchange y funcionaría perfectamente. Lo siguiente que tengo que configurar es, oye, si ese servicio está... Voy a tener que decirles cuál es su mecanismo de seguridad y si requiere credenciales, le voy a tener que dar las credenciales. Si fuera un API de exchange que está con ClientAid y ClientSecret, pues, tendría que ir a exchange, pedir mis credenciales y usarlas aquí, ¿vale? Porque, al final, Datagraph es un consumidor de mis APIs de MuleSoft, en este caso. Y lo siguiente que hace la herramienta es, bueno, pues, me analiza ese API y me dice, oye, mira, tiene estos objetos, un objeto pedido. Si os fijáis, existía un objeto pedido ya en mi modelo unificado que venía del API de pedido. Y tiene una serie de objetos, que es lo que llaman los objetos principales o los objetos anidados, ¿vale? Entonces, tiene una serie de objetos. Bueno, esto simplemente es un resumen para que veas cómo es el API. Pero toda la configuración viene ahora. Cuando le doy a next, lo primero que hace la herramienta me dice, si os fijáis, es me presenta una alerta. ¿Por qué me presenta una alerta? Pues, porque yo estoy importando un objeto que se llama orden y resulta que en su modelo unificado ya existe un objeto orden. Y me da la opción de renombrarlo, de forma que, a lo mejor, esto no tiene nada que ver con el otro pedido y yo quiero manejarlo de forma independiente, pero también me da la opción de hacer un merge, ¿vale? Un merge con el esquema unificado que yo tengo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues me puedo venir aquí a la zona de merge. Arriba tenéis, bueno, podría haberle dado aquí al link. Y cuando le doy a merge, le puedo decir, oye, ¿con qué quiero hacer el merge de este objeto? Y me recomienda otro objeto, obviamente, que se llama igual. Aunque yo pudiera hacer merge con multitudinales para acabar creando un objeto que fuera un merge de objetos con distinto nombre, pero que maneja la información que está relacionada, ¿vale? Pues, le digo esto. Y, además, me dice, oye, hay 2 formas de hacer el merge. Vamos a ver la primera, a ver si nos vale. Bueno, esto es información que nos dice que este tipo de merge lo que hace es coge la estructura del Unified Schema, coge la estructura nueva y une los campos, ¿vale? Con lo cual, bueno, este parece que es el que yo quiero. Selecciono este de aquí y lo primero que me dice es que tengo que habilitar la colaboración dentro de mi objeto, porque la colaboración es la que me permite que mi objeto no sea un objeto aislado, sino que lo pueda relacionar mediante merge y mediante link con otros objetos. Y para ello, lo primero que le digo es cuál es el método para consultar mi objeto y después le digo cuál es el campo clave, este de aquí. Perfecto. Una vez confirmo eso, la herramienta ya me permite configurar la parte del merge, ¿vale? De forma que estoy haciendo un merge. Estoy haciendo un merge de mi objeto orden con el otro objeto orden por las claves primarias. Yo ya he definido mi clave primaria, el objeto orden que tenía el eje que le he comunificado tenía su clave primaria. Y aquí ya me da un resumen, me muestra un resumen de qué campo van a formar parte de este objeto final, ¿vale? Con lo cual voy a quitar este campo que estaba oculto, lo voy a hacer visible, de forma que aquí básicamente estos campos son comunes, con los cual va a mantener los del Unified Schema. Este es por el que va a hacer el link y después me va a coger del Unified Schema existente que viene de pedidos estos campos y vienen de mi nueva API estas, ¿vale? Con lo cual aquí simplemente yo aquí le doy a confirm merge. Y lo que va a hacer la herramienta, pues, me va a generar un objeto nuevo cuando yo salve el nuevo que va a tener campos de ambos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me permite hacer visibles o invisibles campos, de forma que yo pueda quitarlos o ponerlos, aunque yo los recupere del API, no están visibles para consulta a través del interface GraphQL. O, por ejemplo, me permite cambiar el nombre de los campos, es decir, que el nombre del campo que yo expongo sea distinto que el del nombre del campo que viene de mi API. Y otra cosa que me permite, por ejemplo, aquí si os fijáis, dentro de Delivery Info, Delivery Info es un step type, ¿vale? Del tipo Delivery. Y aquí lo que me permite, por ejemplo, es decir, oye, yo además, si recordáis, hay un campo, hay una estructura que hemos visto anteriormente, que es del API de envíos, que es el shipment. Oye, pues, resulta que yo quiero hacer un link entre otras estructuras y quiero engancharla con shipment. Y al final quiero que me haga el enlace con el shipment ID, ¿vale? Es decir, dentro de mi Delivery Info hay un campo que es un string shipment ID, pero quiero que aproveche cuando recupere los datos del pedido y tenga el shipment ID, que después desencadene una invocación al API de shipments para devolverme también el detalle de ese shipment, ¿vale? De forma que después lo veréis en el modelo cómo quedaría al final. Con lo cual, al final puedo ir construyendo el modelo mediante el merge de distintos resultados para hacer una estructura común o mediante enlazar. De forma que el enlazar lo que hace es desencadenar consultas a posteriori en base a datos recuperados, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues, veis que todo lo que habéis visto antes con José Ra, que él se ha centrado, principalmente, en la parte de la consulta que nos estamos centrando en la potencia de generar facilidad todo ese entramado para poder recuperar las APIs, definir un modelo de forma visual sin tener que codificarla, ¿vale? Con lo cual, bueno, yo aquí salvo cambios, creo que no me queda nada por hacer. Aquí podría hacer más cosas, podría hacer merge con otros tipos, definir más links. Voy completando mi modelo, ¿vale? Y después lo siguiente que tengo que hacer ya directamente es añadirlo a mi esquema. Quiero decirle, oye, quiero que esto que he hecho, quiero que lo metas en mi esquema, ¿veis? Entonces, cuando yo le doy, esto se va a poner aquí a actualizar. Y mientras actualiza, que lo que está haciendo es cambiarme el modelo, meto los objetos y, además, añadirme el objeto, incrementarme el objeto orden. Mientras tanto, yo puedo hacer, puedo ir probando lo que ya tenía y así os enseño otras capacidades, ¿vale? Ahora va a tardar un ratito en actualizar el entorno. Y yo, por ejemplo, puedo lanzar queries. Puedo probar queries y me puedo venir aquí cuando me valida mis credenciales. Y, por ejemplo, yo aquí ya tengo una de shipment. Del API de shipment, esta es la que desencadenará una vez recupere el shipment ID en el del API de perdidos, después desencadenará esta. Pero yo la puedo seguir lanzando de forma individual porque tengo un método para obtenerla, ¿vale? Y al final, si os fijáis, pues es lo mismo que habéis visto antes. Me permite que sea el consumidor el que decida qué tipo de datos quiere. Y no solo esto. Además, por ejemplo, imaginaos, este es muy sencillo. Es una única API, un único método de un API. Pero imaginaos, y después lo veremos otra vez, que yo quiero ejecutar queries complejas y resulta que tarda mucho tiempo y quiero saber por qué. Pues la herramienta, por ejemplo, me permite hacer cosas como análisis de tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en pasear la consulta? ¿Cuánto tiempo tarda en validarla? ¿Y cuánto tiempo tarda en invocar ese método que me devuelve los datos del shipment, ¿vale? Y después, ¿cuánto tiempo tarda en mapear los datos en la respuesta? Es decir, al final puedo ver si resulta que hay de todas las queries que está concatenando la herramienta para devolver los datos que yo le estoy pidiendo. Si tengo malos tiempos, puedo llegar a saber el por qué, ¿vale? Otra cosa que aquí puedo ver, por ejemplo, tengo el history donde guardo queries que puedo ir probando varias veces. O, por ejemplo, una cosa que tengo aquí también es información de cuál es el endpoint donde se está exponiendo este interfaz GraphQL, porque al final, como comentaba antes, José Ra, es un único interfaz post donde está todo el unified esquema expuesto. ¿Y cuáles son mis credenciales, vale? ¿Cómo puedo yo gestionar el tema de las credenciales? Pues, al final, las credenciales tienen que ver por defecto todos los nodos GraphQL o todos los interfaces. El endpoint GraphQL se expone mediante una securización por defecto de Client ID y Client Secret. De forma que yo puedo gestionar mis credenciales aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, lo hacemos igual como lo hemos hecho siempre en MuleSoft, que es, oye, creando una aplicación, le creo una aplicación, por ejemplo, Active Data Graph, Meetup, y ya está. Genero una aplicación y para ese API, pues, tengo varios niveles de servicio que después los veremos. Por ejemplo, le digo que quiero el full, que tiene estos niveles y lanzo una petición, ¿vale? Es decir, estoy pidiendo unas credenciales para un nivel de servicio concreto de este API. ¿Y dónde se gestiona toda esta parte? Todo eso que hemos visto ahora, pues, obviamente, si estamos hablando de pedir credenciales, estamos pidiendo de, hablando de Client ID y Client Secret, obviamente, donde se gestiona es en API Manager, la capacidad de API Manager. Es decir, la securización de mi interfaz, la SQL, se gestiona y se configura aquí en API Manager. Entonces, yo me vengo aquí a mi entorno sandbox y aquí, si os fijáis, para los clientes que tengan Datagraph, hay un nuevo componente que es Datagraph Administration, donde yo puedo configurar varias cosas. Para empezar, puedo configurar el endpoint, ¿vale? Por aquí, editar el endpoint y decir, oye, este es tan feo que me has creado, no me gusta, voy a crear uno nuevo. Es decir, ¿cuál es el mecanismo de aplicación de políticas? Por defecto, se ha dicho que es el Client ID Enforcement, pero podría decir, oye, no hay políticas, es decir, cualquiera puede invocar los credenciales, o incluso lo puedo hacer basado en SLA. Y para eso lo que tengo es la capacidad de definir los tiers. Es decir, lo mismo que hemos hecho siempre en API Manager, cuando yo hago un SLA Base Rail Limiting, que defino unos tiers con unos niveles de servicio, con unos mecanismos de aprobación, y cuando alguien solicita acceso al interfaz, me lo solicita para un nivel de servicio concreto. Y aquí también, igual que antes, que siempre, veo mis contratos. Este es uno que yo ya tenía antes, que me funcionaba y es el que he usado antes para aprobar, pero ahora resulta que he pedido uno nuevo. Y como me lo pide para el full, pues se ha quedado pending, porque si os habéis fijado en el SLA tiers, está como aprobación manual, ¿vale? Con lo cual, si yo aquí la apruebo, ¿vale? Podría volverme a la interfaz, ya estarían esas credenciales aprobadas y las podría usar, ¿vale? Con lo cual, al final, si os fijáis, Datagraph no es más que un módulo adicional que me permite automatizar todo el trabajo sucio, por llamarlo de alguna manera, de reaccionar y construir un modelo de datos complejo para exponer o vía GraphQL, aprovechando las capacidades de la plataforma existente de Microsoft, ¿vale? De aquí, por ejemplo, nos vamos a volver otra vez a Datagraph, porque aquí tampoco tenemos mucho más que hacer. Nos volvemos a Datagraph a ver si ya ha acabado de cargar nuestro modelo, todavía está actualizando, no le quedará mucho. Mientras tanto, por ejemplo, pues nos podemos ir al Unified Schema, ¿vale? Donde, bueno, pues podemos ver cuáles son los métodos que expone mi Unified Schema, cuáles son los objetos, algunos de ellos, por ejemplo, son objetos en este que no tienen la posibilidad de lanzar consultas, ¿vale? Por ejemplo, todo el tema del carry, del delivery, son objetos que ha generado porque son subobjetos o objetos anidados dentro de los objetos padre, pero no hay mecanismo para consultarlos por separado, ¿vale? Porque simplemente son datos que forman parte de esa estructura. Bueno, ya veis aquí que lo tengo ya up to date, con lo cual yo me puedo venir aquí, a run a query y ya puedo, pues podría ahora lanzar una query más compleja donde empiece a mezclar datos, me está validando mis credenciales de nuevo y ahora podría, por ejemplo, lanzar una query, pues donde recupere, por ejemplo, datos del pedido de ambos estructuras de pedido y además datos del delivery, ¿vale? Pues me vengo aquí, me digo que quiero sustituir esta query por esta, además, bueno, igual como la habéis visto aquí, pues aquí tenemos la opción de, aquí igual es que ya tengo todos los datos, pero no sé dónde no tengo todos los datos, pues aquí tengo la opción de ir aquí en función de lo que voy escribiendo, me va dando una, las queries, pero al final, pues puedo hacer lo mismo que hemos hecho antes, ejecutar una query, a ver, delivery address, no sé que está mal aquí, vamos a quitar esta parte de aquí y ya está. Y podemos ir viendo como recuperamos información del delivery info que este shipment lo está recuperando cuando invoca después el detalle de shipment. De hecho, si me hago un trace query, aquí veréis que la ejecución es distinta. Primero, hace un parsing de toda la query, una validación, ejecuta el order by ID que de hecho está ejecutando tanto la consulta del order en el API de órdenes como en el de ventas, me lo está agregando, me coge el shipment ID y con ese shipment ID me desencadena esta llamada de aquí para construirme esta información de aquí, ¿vale? Si yo, por ejemplo, dijera, oye, yo, por ejemplo, el delivery info no lo quiero, si yo dijera que el delivery info no lo quiero, pues automáticamente no me hace la segunda consulta del delivery info. Es decir, es todo bastante más ágil, pero sobre todo quiero que os fijéis que donde ha esto es en simplificar la generación de ese motor sin tener que codificar, reaprovechando todas las APIs que ya tenemos, que ya tenemos en Exchange y las capacidades de la plataforma, las capacidades de API management, las capacidades de catalogación de APIs, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, esto es un poco lo que os queríamos enseñar hoy. Hay alguna funcionalidad adicional por aquí que os podríamos enseñar, por ejemplo, todo el tema de entornos, promociones entre entornos. Os enseño esto ya y acabamos. Al final, yo, por ejemplo, si os fijáis, aquí las APIs que tengo son tres porque tengo la nueva, pero en mi entorno de producción solo tengo dos, ¿vale? En mi entorno de producción no tengo la de Sales. ¿Por qué? Porque no la he promocionado todavía. Entonces, al final, también hay un mecanismo de coger este API y decir, oye, quiero promocionarla al nuevo entorno. ¿A qué entorno lo quiero promocionar? Pues lo quiero promocionar a producción. Perfecto. Y ahora es, oye, ¿y cuál es la URL que es donde va a estar tu servicio en producción? Porque no la voy a coger de las, la podría coger de instancias que ya tuviera configuradas, pero ¿cuál es la URL en producción? Pues, bueno, imaginaos que es esta, ¿vale? Pues sería parametrizón producción. Next. Next. Otra vez seleccionamos el mecanismo de seguridad en producción. Next. Y básicamente, ahora lo que nos va a hacer es lo mismo que hemos visto antes. Es decir, si yo ahora me vengo a la lista de APIs, pues vemos que está añadiendo esta y está haciendo una réplica. Pensad que no solo está añadiendo el API que yo he importado de Exchange, la definición de esa de REST, sino la configuración que yo he hecho alrededor de ese API que ha sido hacer un merge con el API de órdenes, hacer un link con el API de shipments. Todo eso es lo que hoy está promocionando de un entorno a otro en este momento, ¿vale? Y otra cosa que no hemos visto antes en la parte de pruebas y os lo puedo enseñar ahora, por eso os decía que hay bastantes más cosas. Otra vez, y le digo, por ejemplo, que ejecuto esta query y que quiero ver prácticamente, puedo ver los logs que genera la plataforma automáticamente para esta query porque me mete directamente pues el filtro de mi consulta, ¿vale? No sé por qué aquí no la está mostrando. Dejarme, por ejemplo, que lance de nuevo. Debería estar mostrándome los logs de mi consulta porque al final realmente son los de esto. Pero está haciendo alguna cosidad rara. Pues no sé por qué no lo está mostrando. Pues déjame que quite esto y podríamos ver. Bueno, pues al final la herramienta, pero pensad que esto al final es un servicio manejado. Al final es una plataforma, es un servicio SaaS que a partir de las APIs que ya tienes en Mewsoft te permite generar interfaces GraphQL no solo interfaces GraphQL sino además un modelo de datos complejo a partir de las APIs existentes. ¿Vale? Bueno, y esto era un poco lo que os queríamos mostrar de la solución de GraphQL o de Datagraph de Mewsoft. Sergio, no sé si has enseñado o igual me lo he perdido la parte de copiar la query. La parte de copiar la query. Sí, sí que lo he enseñado. O sea, sí, al final me lo he perdido yo. Sí, al final, bueno, lo habéis visto antes que cuando yo me vengo aquí y tengo, estoy haciendo pruebas en el run a query, aquí tenemos la opción de copiar, de copiar todas las configuraciones y de copiar la query, etcétera, ¿vale? Para compartir. Al final, pensad una cosa, ¿cuál es la idea? Muchas veces la idea no es dar, no solo es dar la flexibilidad al consumidor para decirle que, para que él decida lo que quiere consumir. También es darle una query de partida o un esquema de partida para que pueda ver lo que tú quieras que vea, ¿vale? Con lo cual, al final, toda esta configuración, toda esta configuración se puede compartir. De hecho, bueno, pues, obviamente, esta es una versión inicial en la que nos hemos centrado sobre todo, que es lo más importante y lo más relevante para nuestros clientes, en la generación automática del modelo y toda la automatización del consumo de APIs y poco a poco, pues, bueno, se va a ir extendiendo a generar un nuevo asset que en vez de ser un API REST en Exchange sea un API GraphQL que se pueda consumir y se pueda llevar la definición completa, o sea, todo eso son cosas que están viniendo o, por ejemplo, antes comentabais que podría ser interesante el tema de la caché, pues, como ha comentado muy viejo Serra, las APIs que yo tengo en la capa de abajo, si están dispuestas en MuleSoft, podría estar aplicando mecanismos de caché, pero, además, aquí, en la parte de Apimana, y aunque a día de hoy no está habilitado, pero va a ser muy sencillo habilitar, igual como tenemos aquí, lo habéis visto antes en Apimana, la parte de, sobre todo, el comportamiento desde el punto de vista de la seguridad, sería muy fácil aprovechar aquí para habilitar caché para mis empoles, porque al final la caché se está haciendo en Apimana y la caché es una política de Apimana, con lo cual, pues, va a ser muy fácil que dentro de poco aquí tengamos una pestañita que sea caché y tú puedas parametrizar cuál es el comportamiento de la caché, ¿vale? Es decir, la primera release se ha centrado sobre todo en automatizar el modelo que es donde creemos que más aporta y después ya se le va a ir añadiendo, pues, muchas funcionalidades alrededor de la plataforma. ¿Alguna duda? Sí, os iba a decir antes de cambiar lo podríamos tratar si queréis también en la mesa redonda porque al final sobre todo nosotros también estamos aquí un poco en modo discovery que veáis las capacidades pero en base a proyectos reales que ya tenéis de DataGraph o de GraphQL que nos digáis oye, pues mira, lo que más demandan nuestros clientes es, por ejemplo, lo que ha comentado antes alguien, la caché. La caché es clave porque reduce muchísimo los tiempos de respuesta o lo que más demandan es la posibilidad de definir niveles de servicio desde el punto de vista de la seguridad de los datos donde yo pueda decidir que estos datos son de un nivel de seguridad máximo y solo pueden acceder a ellos aunque tú los pidas no te los voy a dar si no tienes unas credenciales para un SLA que no tenga solo que ver con el nivel de servicio o el número de peticiones sino con el nivel de seguridad de los datos. Pues queremos escuchar todo eso un poco pues para ver hacia dónde va la solución porque me estoy mareando muy menos mal porque me doy a mí mismo tres mil veces. Gracias, gracias Sergio. La verdad que yo no sé cómo lo haces tío para dar tanto contenido en tan poco tiempo. A mí me ha dicho que Gonzalo me deja es fácil es porque Gonzalo me deja poco tiempo. Me ha dicho no, no, lo voy a hacer lo voy a hacer lento para ganar tiempo después de que me dijera que lo tuviera cinco minutos. Ha comenzado una hora en media o menos. En 20 minutos. Bueno, de todas formas es una sesión introductoria y poco a poco pues iremos mostrando nuevas capacidades que van a ir surgiendo en la plataforma. Lo bueno de ser un servicio SaaS es que iremos incorporando funcionalidades en un modo muy ágil. Igual pues de una semana para otra tenemos dos funcionalidades nuevas o tres funcionalidades nuevas pues así es como funciona a nivel platform. Exacto. Os he puesto también aquí bueno, algunas algunas fechas importantes. Datagraph está muy, muy, muy está a puntito de salir del horno. Va a salir muy pronto. no os puedo dar una fecha concreta pero estamos hablando de semanas no estamos hablando de meses, ¿vale? De hecho está tan cerca que ya he preparado un webinar, ¿vale? No tenemos fecha tampoco específica del webinar pero sí que ya está preparado un webinar justo cuando la semana que salga en producción Datagraph tendréis un webinar que os podéis apuntar en este enlace. Os he puesto también como os compartiremos la presentación un par de un par de enlaces a nuestra nuestra página web y a nuestro en nuestro blog donde tenéis un poquito más de información pero ahora lo que me gustaría es bueno os lo hemos contado Sergio y yo que somos digamos MuleSoft lo que me gustaría que os contase ahora Juanma es la experiencia de cliente es decir Juanma como os he dicho antes ha participado en el programa beta y lo ha lo ha cacharreado ¿vale? ha cacharreado la beta y y nos va a contar un poquito cómo ha sido esa experiencia lo que le ha parecido si cuál es el caso de uso y bueno yo no le he pedido que cuente nada le he dado libertad absoluta así que os prometo que no sé lo que va a contar Juanma Muy buenas a todos en primer lugar para los que no me conozcáis soy Juanma Blasquez estamos trabajando en la Farholz Digital Center la Farholz tienes una cementera a nivel internacional ¿vale? y nosotros estamos desde un proceso de transformación digital como muchas otras compañías y Milsoft nos está ayudando en todo este proceso yo creo que ya desde hace un año y pico por lo menos ya empezamos a trabajar dentro del mundo Milsoft nosotros de la parte que veníamos es una parte de de SAP total ¿vale? de nosotros la mayoría de integradores que nosotros teníamos y de capacidad que teníamos era todo SAP entonces ahora con todo este proceso estamos intentando no cambiar esta metodología a todo SAP porque no podemos moverlo pero con Milsoft cambiarlo entonces no quiero extenderme mucho porque bastante más tarde entonces os voy a contar por qué surgió esta necesidad de GraphQL por dónde va porque nosotros yo entre ellos no somos unos expertos digamos en todo este mundo que no es no SAP ¿vale? pero poco a poco pues nos vamos añadiendo nuevas funcionalidades dentro de la compañía entonces el modelo que teníamos el de la parte izquierda que nosotros es lo que queríamos construir y este es el modelo que nosotros utilizamos para preparar las pruebas que hicimos en la sesión beta con Milsoft es un modelo bastante sencillo es un modelo que nosotros lo que queríamos es exponer esos sales contract esos contratos de ventas que tenemos diferentes en diferentes sitios tenemos la parte de cliente la información del job site y el contrato en sí este modelo con el apilet como lo teníamos está muy bien como comentaba cubre el modelo res cubre perfectamente como comentaba Gonzalo pero ¿cuál es el problema? nuestros consumidores aquí yo he puesto dos APIs de experiencia una parte mobile y otra parte web pero dentro de incluso de la parte web puede haber consumidores que de todos estos campos necesiten cuatro de ellos tres dos uno y no necesiten todo el catálogo de campos completo para mí ese era el problema porque nosotros el catálogo de campos es muy grande y podríamos llegar a consultas a lo mejor de cinco megas entonces teníamos que reducir de esto de alguna manera entonces lo que intentamos es construir ahora veremos los siguientes pasos que pensamos cómo evoluciona esto de GraphQL porque bueno nosotros conocíamos GraphQL pero de oídas no somos expertos en toda esta parte entonces lo que queríamos construir es una API de GraphQL que nos diera esta oportunidad esta posibilidad que cualquier consumidor pueda recuperar la información que necesite en cada momento y sin nosotros tener que consumir o sea consumir ningún core más que para nosotros ese tema de los cores el coste es muy importante ya que nuestra plataforma está en Cloud Hub completamente entonces este tema es muy importante Gonzalo ¿puedes mover a la siguiente por favor? ahí tienes gracias entonces ¿qué hicimos? pues vamos a buscar esto en Google como creo que hacemos la mayoría vamos a ver en qué consiste esto qué posibilidades tenemos del GraphQL porque también internamente la compañía otros equipos también estaban haciendo que no está trabajando con BuildShop está trabajando con otro tipo de tecnologías nos comentaron la opción de GraphQL entonces lo primero que hicimos pues vamos a ver qué posibilidades hay con BuildShop y GraphQL porque yo recordaba en su momento que en una API del AnyPoint Exchange habían publicado una versión en GraphQL entonces dije estos chavales de BuildShop algo tienen que tener por detrás o tienen que tener previsto algo entonces lo primero yo recuerdo que salió en el BuildShop Connect del 2020 salió un conector o por lo menos Jimmy Patéu él me parece que era el hombre que lo comentó que habían desarrollado un conector en Millsoft Labs y yo recordé esa presentación que estuve viendo entonces digo bueno vamos a probarlo este estaba dentro del Millsoft Labs el Millsoft como le llaman ellos el GraphQL Twitter y a mí sinceramente me gustó el trabajo que se había hecho pero era un conector con todas sus posibilidades digamos que venían para guardar los esquemas el resolver de campos el router estaba todo construido y estaba muy bien pero claro no estaba integrado en sí con la plataforma tú tenías que desarrollarte la API todo implementarlo le faltaba le faltaba algo y sobre todo lo más importante este producto no está si tenemos cualquier problema con él no es oficial por lo tanto teníamos un gran problema entonces ¿qué hacemos? lo siguiente fue contactar a Gonzalo y Rafa oye ¿qué pasa? ¿tenéis algo por ahí? de toda esta parte y claro pues en principio nos comentaron que justo tuvimos la suerte de que estaban con el programa beta de GraphQL y la verdad es que yo me alegro de haber participado independientemente de que se te quite un poquito de tiempo para todo esto el modelo del programa fue bastante interesante y por lo que acabo de ver de lo que ha presentado Sergio con respecto a lo que yo vi creo que hay cuatro pinceladas no ha cambiado en exceso ¿vale? me parece muy importante el me gustó cuando lo participó en la beta sobre todo por dos conceptos uno no tienes que tener un servidor de GraphQL aparte como en otras si tú coges otras tecnologías lo tienes integrado dentro de la plataforma si ya tienes tus APIs las puedes reutilizar no necesitas nada aparte está todo dentro de la misma plataforma no tienes que tener un cachito en un lado otro cachito en otro para mí eso del producto que independientemente de que puedan faltarle todavía muchas funcionalidades para que llegara al 100% de Data Graph que lo desconozco porque yo no soy un experto yo primero fui por la opción de esa que os comento del tema de los campos reducir esa opción luego ya puedo explorar mucho más pero primero voy a resolver mi problema entonces esa para mí que esté integrado con todo el tema de autorizaciones etcétera que esté todo dentro de la misma plataforma porque si nosotros hemos elegido como plataforma de APIs MuleSoft yo no quiero tener una parte en un sitio otra parte en otro no para eso tengo MuleSoft esa es esa es mi idea y la verdad para los que yo esto lo voy a decir para los que queráis participar en los programas beta me parecen bastante interesantes yo he participado en otros de otras compañías no voy a decir cual y este a mí me gustó o sea el tema de cercanía me gustó bastante se participó y fue muy cómodo de usar porque lo primero nos lo habilitaron en nuestra plataforma entonces no tuvimos que crearnos otro usuario en otro sitio mantener eso no en nuestra plataforma con nuestras APIs y pudimos probar lo que pudimos hacer es probar ese gem ese gem lo que necesitamos lo probamos y funcionó perfectamente eso es lo que necesitábamos que había algunos pequeños bugs yo recuerdo un buscador alguna cosa más pero la satisfacción general del producto fue muy buena y del programa beta y también y esto ni me han regalado ni una camiseta ni nada parecido o sea que no les estoy vendiendo la moto a MuleSoft lo digo desde la parte de cliente para los que el mensaje el mensaje lo dejas ¿no? ahí por si cala ¿no? no, no, no ya sabes que la sudadera la tengo pero la camiseta me falta esa esa me falta pero no ese es el mensaje sino que yo le estoy preguntando a Gonzalo y a Rafael y a Juan Luis Molina del comercial ¿cuándo narices sale esto? es lo que llevo preguntándole que les tengo braseados ¿cuándo sale? o sea yo lo lo aprovecho y bueno no sabemos las características que va a tener etcétera etcétera de licencia etcétera ¿cómo va a ser esto? pero yo por lo menos a mí me interesa porque quiero tener todo dentro de la misma plataforma no me interesa tener otro producto el Apolo instalado en una máquina aparte que no me va a aportar nada yo mismo este de Apis es Milsoft no es otro pues ya está hasta aquí hemos llegado vale veo también que tenemos a Fé me está haciendo presento bien en exterior o sea que están ahí Fé y Serezade que son compañeras del equipo de integración de la Farholzin y pues que ahí hemos estado y ella todos estamos aquí luchando con Milsoft y disfrutando también luchando y disfrutando las dos cosas vale pues sin más podemos aprovechar ya que tenemos el feedback tuyo Juanma y de tu equipo para abrir a la mesa redonda que me imagino que alguno ya está un poco así perfecto quien quiera preguntar experiencias yo no aparte de la camiseta y eso pero es verdad me falta la taza la taza la tengo sí que me la pedí la taza la tengo la mula la mula también lo de la taza sí que me ha fastidiado a mí lo de la taza no pero la taza lo pedí ahí antes de que hicieran el Brexit ahí a Londres yo voy a abrir un poco la puerta a todo el mundo que quiera participar de la mesa redonda decirlo por el chat y os abrimos el micro y os conectáis por vídeo de manera que también participéis y compartáis vuestras experiencias preguntas o lo que sea avisarnos por el chat y os añadimos vale la idea es que esto sea pues lo más parecido como si estuviéramos presenciales que tú puedas hacer preguntas que esperemos que dentro de luego podamos hacerlo vale yo quizás abriría con alguna alguna pregunta lo primero si bueno DataGraph sale dentro de muy poco lo primero si lo que habéis visto y y alguno que ya estáis mirando soluciones para implementar GraphQL si si os encaja con lo que con lo que estabais esperando si con lo que habéis visto ya cubre pues digamos un mínimo de vuestras expectativas si no es así que os gustaría ver en la primera o segunda o segunda versión o igual alguno todavía no se encuentra con estos casos como lo veis bueno veo que mientras tanto Carlos está aprovechando para vender su taza y aceptar bitcoins la pregunta Gonzalo va para alguien en especial o comentario al aire no era comentario al aire si alguno se anima a contar bueno si yo ya no lo puedo yo por nuestra parte no lo puedo decir más claro creo si no no por mi parte lo tengo claro depende de la de los bitcoins vale igual sí que te preguntaría Juanma mientras esperamos que alguno se anima si de lo que enredaste tú hay algo que echaste en falta bueno hay una cosa que ahora mismo es verdad que no me he acordado cuando lo estaba mostrando Sergio si hay una cosa que yo me acuerdo que lo comenté con Parul que fue la owner de la beta cuando le dais al botón este de de actualizar el esquema que te sale ahí actualizando muy bien pero ¿qué está haciendo en el actualizar? porque ahí cuando te da un error yo me acuerdo que me quedaba en blanco eso es lo que me preocupaba a mí y ahora digo pues sigue igual aunque sí ha habido cosas muy buenas en esa pantalla que ha añadido el flujo del performance de cada llamada de APIs pero yo sí me acuerdo que esa de esa digo que raro no es que no me entero qué está haciendo ahí y cara como tarda cinco minutos que dices pues está desplegando la API pero qué narices está haciendo eso sí me acuerdo que digo bueno pues es un poco caja negra ¿vale? eso sí me faltaría pero bueno entiendo que es poco a poco añadir más cosas simplemente por tener más término de lo que sucede y más cosas en falta pues no recuerdo yo así yo lo que recuerdo es que la curva de aprendizaje fue bastante rápida una vez que estás acostumbrado a trabajar en el entorno de MuleSoft es bastante rápido y una sí es importante pero que es a la hora de definir tienes que tener cuidado como tienes definidos tus tipos en cada una de las APIs es importante porque si lo tienes definido tipos anidados luego te cuesta bastante integrarlo dentro del datagraph esa es una es una parte que digamos que aprendí porque me choqué al principio digo esto es imposible entonces dije pues voy a hacer una dummy con todo vacío a ver qué pasa hasta que lo aprendí pero si recuerdo pero nada más así me pareció bastante completa es que tampoco el problema mío que tú lo sabías Gonzalo que yo de la parte de GraphQL no soy un experto entonces no puedo decir ahí que falta esto yo tengo ahora mismo tendremos lo que necesitamos que es poner esa información y luego en el futuro ya haremos más más juego Vale Preguntas he añadido a Henning no sé si lo pronuncio bien o no a la mesa también a Carlos Henning en vez de comparte tu pregunta tu duda con el resto Buenas no sé si me voy Muy bueno Sí Sí, estoy bien Sí, bueno va un poco en la línea ¿no? de lo que hemos oído antes y es algo que veo también ¿no? de que actualmente simplemente por tener ya muchos servicios actuales con REST ¿no? que tú usas GraphQL más bien en la capa ¿no? de servicios de experiencia atacando internamente a servicios existentes que probablemente en muchos casos son REST pero a saber a lo mejor son SOAP incluso ¿no? o otros otros esquemas formatos pero claro pensando más allá en algún momento a lo mejor ya directamente implementas también los servicios ¿no? internos directamente con GraphQL sobre todo si no estás atado ¿no? a lo mejor de clientes existentes yo lo que efectivamente ¿no? o sea he visto por ahí algún artículo os lo he puesto ahí en el chat de bueno de nuevo Netflix ¿no? que parece que siempre es la punta de lanza donde hacen eso justo lo que dices es oye no solamente mi capa de APIs de sistema sino directamente ¿por qué no mis microservicios? ¿por qué no directamente la interfaz que tienen es GraphQL quién sabe pero vamos de nuevo como veis ya hay gente que se lo está planteando ahí lo único que el modelado que se hace conceptual de los recursos que expones lo enfocas a sistema proceso y luego cuando llegas a la capa de UX la limpieza que tienes que hacer para mostrar por el móvil tablet web que a lo mejor no te quieres traer todo puede ser que el enfoque este de microservicios con GraphQL te aporta no pregunto se me está corriendo sobre la marcha lo decía sobre todo José por lo que comentabas tú del caso de Netflix de que a diferentes capas están llevándose la tecnología de Graph entiendo que optimizas ¿no? Claro o sea lo que lo que acabas haciendo es tienes un microservicio que se ocupa de una tarea concreta recuperas facturas y dices bueno pues ¿por qué? directamente me olvido llamarlo con get post put siempre lo llamo con 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 post y utilizo la sintaxis de GraphQL para para interrogarlo lo que pasa claro estás desvirtuando un poco el modelo porque rompes por así decirlo con el principio de de un único grafo eso ahí te lo pasa te lo saltas tenemos una preguntilla ¿me escucháis? ¿me escucháis? sí no estaba preguntando cargo de contestarme si si es un servicio que por ahora al menos va a estar solo disponible en Cloud Hub lo cual es así porque es un servicio y luego otra otra pregunta también que quería bueno comentario realmente que quería hacer porque recientemente me he encontrado con con necesidad de integrarnos desde MuleSoft con con no voy a decir el nombre en el que no tenemos no tenemos un conector nativo vamos a decir así y cuál ha sido la sorpresa pues que este RP pues está exponiendo sus APIs en modo beta al menos como GraphQL entonces ha sido una grata sorpresa y quería ver un poco el comentario como veis un poco la pregunta que dije antes ¿no? como veis la adopción por parte de software vendors es decir pues fabricantes de pues eso de aplicaciones vamos a decir de mercado y que donde antiguamente pues se exponían como SOAP y web services ahora eso ya es viejuno y se expone ahora como REST y que sigue que toda esta gente incluyendo quizás Salesforce en el futuro exponga todas estas APIs en GraphQL es decir que realmente se va a adoptar bien este estándar ¿cuál es vuestra opinión? vamos se van viendo algunos casos si no me equivoco J-Hat es un caso bastante de libro que empezaron exponiendo su API REST y ya empiezan a exponer también la misma API en GraphQL entonces bueno a ver la verdad es que me parece una buena idea que de repente los RP los CRM empiezan a exponer sus servicios con GraphQL yo estoy convencido perdóname Carlos es un RP que empieza por una letra S ¿no? vamos a decirlo pues sí sí vale empieza por eso y ya acaba y es y tiene y tiene años y tiene años ¿verdad? tiene age tiene age exacto que estamos en la misma línea yo te lo comento que yo la parte de SAP CPI todavía no sé si lo he visto ¿vale? pero sí yo he visto esta mañana no sé si esta mañana o esta semana sí he visto un blog que algo ya estaban trabajando en la parte ABAP o sea en la parte de desarrollo estaban trabajando con la parte de de Grasco y Oil o sea que si SAP lo está se está moviendo también por esa por esa por esa parte ¿vale? entonces entiendo que SAP suele ir más retrasado con respecto a todo este mundo tecnológico y es la realidad es un será un producto magnífico pero va más retrasado y si ya se está moviendo por ahí yo creo que que todo que que esto moverá lo que yo pienso es que no no va no puede suplir a todo o sea tú no puedes tener una capa de API de experiencia y quitarla de experiencia y poner el GraphQL porque a lo mejor tú tienes consumidores que no son capaces de llamar a GraphQL ese es a lo mejor el problema que yo por lo menos vamos a tener estoy seguro que si nosotros implantamos GraphQL tendremos que tener un API con GraphQL y la misma API en el modelador es normal porque si no no vamos a poder dar el servicio a todos los consumidores esa es yo por lo menos en mi opinión no sé cómo lo veis el resto sí además daros cuenta de creo que lo hemos comentado antes que bueno que el resto no nos cubre todos los casos de uso pero pero hay una tarea previa que tenemos que hacer que es abstraer toda la complejidad de todo lo que tenemos de backend es decir por el hecho de que tengamos GraphQL no significa que ahora pues en cualquier sistema ponemos una tarea GraphQL y con eso ya nos basta es decir no podemos soltarle por ejemplo a un desarrollador de aplicaciones móviles una tarea GraphQL por cada por 20 sistemas ¿vale? porque al final se va a tener que currar las queries a 20 sistemas o sea al final hay que hacer ese trabajo previo de abstracción de simplificación de toda la complejidad de lo que tenemos en nuestra red para llegar a ese caso como veíamos antes en el que podemos llegar a dos tres APIs igual de proceso y luego ya sobre eso pues hacer el trabajo que nos ha enseñado que nos ha enseñado Sergio pero la historia de toda la complejidad yo creo que con GraphQL puro y duro yo creo que no lo podemos hacer nada más hay un poco el tema de ese radio me sabe muy mal cortar un poco el rollete pero sí que es cierto que podemos hasta aquí para siempre dos cositas lo primero sabéis que siempre sorteamos tres formaciones entonces si me permite Gonzalo comparto mi pantalla porque lo que hacemos es básicamente ver los que han participado un poquito han escrito algo y tal que para eso os comentamos que participéis y hemos hecho esta vez hemos comprado una rueda una ruleta de claro habéis visto aquí los nombres de las personas y bueno le damos a spin a ver quién sale estáis tirando la casa por la ventana o sea vamos con todo lo que vamos a sacar del catagraf fe acaba de ganar una formación como son tres pues nada pues oculto a fe y le damos la spin vamos este no lo apunta bueno pues tú te llevas otra y pues nada la última va a ir para pues para Pablo Pinzo vale a los previados vale muchas gracias por participar espero disfrutéis la formación y las certificaciones y lo que sí me gustaría hacer ahora es hacer una típica foto de fin de de meetup si me ayudáis un poquito vamos a ir dando acceso a todo el mundo para que pueda poner su camarita y pueda decir hola y nos hacemos un screenshot maravilloso porque obviamente no tenemos para hacerle una foto y pues nada ya damos por terminada la sesioncilla que que bueno que por lo visto he visto que que hay preguntas hay ganas si os llegará una petición para ser para aparecer de presentador por ejemplo veo que Fe no acepta Juan Mávil Fe acepta por favor mientras tanto aprovecho para recordaros que en cuanto entre hoy y mañana os llegará un correo vale para que para que pinchéis en el link y para que accedáis a la encuesta de feedback y nos digáis que os ha parecido el meetup que hemos hecho hay una de las preguntas que nos es muy muy interesante para nosotros que son los siguientes temas para para el próximo meetup ahí vais a ver que tenéis un montón de opciones lo que os pedimos por favor es que no marquéis todas porque si no al final la pregunta es o la respuesta es inútil para nosotros lo que os animamos es a que seleccionéis las dos o tres los dos o tres topics de toda la lista que tenéis ahí que queráis que hablemos en el próximo meetup para que cuando luego recojamos ese feedback pues podamos podamos saber mejor qué es lo que lo que os interesa para el próximo rafa aprovecho para reivindicarme como Juanma yo tampoco tengo camiseta y fíjate ahí lo dejo muy fácil de pedir camisetas así que no te no te voy a ser adorado tan padre bueno yo me he puesto que invita mira ya Jorge Lebrato por unirse por fin que hace tiempo que no lo veo el día que sea con cervezas tenéis que repartir camisetas que lo sepáis Rafa o sea que te vienes con el saco de Papá Noel y repartiendo camisetas Juanma no hablemos de compartir cervezas es verdad me callo me callo Gonzalo ahí sí pero es que tú estás muy lejos tú estás muy lejos sí claro o sea si logramos que tanto Jorge como Geni como Álvaro se puedan poner en la cámara que parece que no yo creo que ya estoy no tienes la cámara tapada yo me estoy viendo lo vemos en negro lo veis yo un poco negro Álvaro sí Álvaro sí Álvaro sí y Geni también te vas a igual no te vemos la carita Jorge quita la etiqueta de la cámara a lo mejor tienes la etiqueta de la cámara no, no la tengo la tengo quitada no se ve negro ahora Geni se le ve qué pena Jorge te saco y te vuelvo a meter porque a mí vale es curioso porque yo sí que me veo a ver te mando Frey de espárragos sí es verdad que aparece aquí como que tienes el vídeo tal pero te voy a quitar y te voy a volver a meter venga y perdona un poco el retrasillo pero prueba a quitar a Fe y volverla y volverla a poner sí lo he hecho varias veces pero es que no parece que termine aceptando a ver te he vuelto a meter ahora sí Jorge ahora sí a lo mejor el tema de sí porque me dice que prueba si lo puedes meter otra vez a Fe y Serezade no sé si lo puede a Fe y Serezade sí lo llevo haciendo todo el rato y no hay manera bueno el modeón todo el rato se lo intenta pero después vuelve para atrás no deja y Serezade está invitada pero no no acepta o vale bueno pues yo ya lo he intentado un poquito bastante y si no puede ser con lo que ahora ya está Serezade ahora ya está Serezade ahora ya está Serezade bueno pues ya sabéis sabéis como siempre a hacer un poco chorras a saludar a la cámara a decir hola encantado de veros familia que tengáis un fin de semana os digo una semana maravillosa lo que os quede y que nada pues que que un placer como siempre teneros por aquí el Meetup de Valencia será dentro de tres meses el próximo Meetup será el de Barcelona que irá sobre conectores de ser pues dentro de un mes y esperemos que dentro de poco por favor yo voy diciéndole un montón de Meetups ya podamos hacer los presenciales con cerveza que debemos unas cuantas y de esa manera fomentemos mucho más la mesa de reúna que todavía son un poco tibios desde luego ahí muchas muchas gracias familia gracias gracias saludos hasta luego adiós gracias